Buenas, aquí estamos Dando una vueltecita Y nada, nos iremos un ratito A currar Y luego Y luego vamos a ver Luego veremos a ver Que hacemos, pero de momento hay que ir a currar Y luego Bueno, ya se desmadró un poquito la fiesta al final Pero Otro día empieza Y ya se desmadró un ratito Ahora que estaba el radar, así que Lentito Lentito Y ya se desmadró un ratito Hola ¿Qué fue? Ya Teresa te ha cambiado el pelo Si Me he hecho una colita Bueno, no sé como le dirán este Si, si Colita o cola Si Y tal, no sabes que trabajaba de sacar Pues si, trabajo aquí Desde que llegué a la ciudad, trabajo aquí Aunque, ¿qué pasó? No, digo que depende de la zona Cola puede significar muchas cosas Ah, trasero Nada, y eso ¿Y tú qué? ¿Cómo estás? Bien, estuve trabajando un ratico pero Como que me estresé Del ambiente ¿Pero te pasó algo en el trabajo? No, 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 nada negativo No, no, nada malo O más Ellos son muy agradables todos Pero como que ya había trabajado tanto que Como que, ajá Ya toda la semana Hice más de 12 horas Para que me entendas Si, yo igual, eh Yo he hecho más de 12 horas siempre Y, uff, canso Eh, ¿te apetece hacer algo o qué? Pues es que como yo no conozco acá Casi a nadie No sabía a dónde ir A ver, ¿qué cosas te gustan? ¿El Yellow te gusta? No, cualquier lado voy Eh... En Yellow es complicado el tema Entonces dime dónde puedes ir Es que en Yellow está Mi expareja Entonces está aquí ¿Quién es, quién es? Dimitri Hostia, él se me tiró la caña a mí, eh ¿En serio? Ay, pues ya lo tendré en cuenta Yo con la... No, no, a ver Que todo bien Terminamos bien Yo no estoy enojada con él ni nada No, no, pero Yo con pareja de mis amigas No salgo Pero que si vos querés salir En serio, en serio Que no me molesta A mí me da igual Te prefiero a ti Si te digo la verdad Si te digo la verdad Te prefiero a ti que a él Pero bueno Que no, me empezó a hablar En el buen Una vez Pues a ver Deja que mire ¿Pacific, te gusta estar? ¿En la zona de la playa? Sí, podemos A ver, que no tengo ningún problema En ir al Yellow Solo que si está ahí Puede hacerse un poco incómodo Porque el mío Que por favor no me acercara ya Ya Qué raro Ya entiendo Porque no querés que me acercara Pues no sé Lo único que está abierto Es esas cosas El El Vanilla El Yellow El Pacific Podemos decir a ver Y si está No entramos ¿Qué le parece? Que los demás me caen bien Vale Yo es que no tengo muchas ganas De entrar hoy a trabajar Así que te digo la verdad Puede Eh Uf Vamos a ver Y vamos Si está o no está No, no No tienes gente conocida ya A ver Ve con el casco puesto No te va a reconocer ¿No? Espero que no Claro O también puedes llamar A ver ¿Quién está por ahí? Llamo, llamo Llamo del tirón Y si A ver Quién te responde Pero no digas Que estoy yo acá No, no, no 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 Pregúntale Si está abierto Algo así Voy, voy Hola Hola Maxi ¿Qué tal? Soy Valeria Valeria ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te va a decir? ¿Estás tú solo allí? Cariño mío No estoy solo ¿Con quién estás? Pues con Liam Y con Amber Ah, vale ¿Te importa que me acerques? A mí que me va a importar Me cago en Dios Vale Ahora me acerco ¿Vale? Está guapa Venga guapo Hasta luego No está Bien Podemos ir entonces ¿Tienes moto para dos O cosa por coche O cómo? No, no No tengo moto para dos Solo tengo moto La moto mía no Entonces vamos en el coche Quieres ir en moto En el coche A ver Yo tengo moto para ir tú y yo Pero no sé si es de tu estilo No sé si te gusta Ah, pero sale uno Ya, pero sacaste la tuya Y ahí vamos un chicas Y Vale, vale Espérate, tengo que llamar Que nada Que está Un tal Masi Una tal Amber Y otro más Pero no era ninguno Dimitri Bien, bien ¿Ya te quedas tranquila? Sí, sí Vamos La testima es tranquila Suéltame mi moto Venga, dale Yo te sigo No, yo te sigo Porque yo la ciudad No me la sé ¿Podemos pasar a cargar gasolina? Vale ¿Qué gracioso, tío? Hay que pegarse una moto de uno, tío Vale Ay, vale Porque ahora podríamos ir hablando o algo Oye, por cierto Dime ¿Dice algo ayer que no debiera contigo? No Es que iba un poco borracha No me acuerdo por eso No, no, no Para nada No es que nada raro Te va a chocado, ¿qué? No te voy a sexo jo No me acuerdo por eso No te voy a ir No te voy a ir Que te voy a ir Y ya está. 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 Yo creo que me pegó la pereza ella. Ay, te pegué la pereza yo. No, ¿cómo así? Pues sí, la verdad es que es domingo. O sea, domingo es como para, no sé, una cervecita fría. El día de la pereza. El día de la pereza. El día del descanso del Señor, ¿no? Claro. El único día donde vi a Cristo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, estuviste en el día de la pereza, ¿está por ahí? Bueno, estuviste en el Vanilla también, ¿no? No, ayer no estuve en el Vanilla. ¿Entonces fue antes de ayer, puede ser? Puede ser, eso sí. Eso sí, que yo te vi allí, creo. ¿Seguro? Yo tengo que ir a visitar el Vanilla que nunca lo he visitado. Ah, pues luego, vamos, si querés. Pero no te vengas muy arriba, ¿eh? Que la que la visita se queda. ¿Cómo? ¿Cómo así? Hola. Hola. ¡Ostras, buenas! Hola, ¿qué pasa? Usted es Maxi, ¿cierto? Nos dijeron que le dejáramos el pedido por acá. Teníamos por más rondas de preguntitas. Oh, hoy va a traer una pregunta. ¿Es el pedido? Sí. ¿Por qué tiene? ¿Por qué tiene bigote y eso? A mí me ha quedado encantado con las preguntas, ¿eh? ¡Claro! Tiene bigote, perilla, ¿por qué? ¿Son preguntas que no traen el ánimo? Ah, pues no sé, no está Liana ahí fuera. No es una pregunta. No es una pregunta, le da Liana. Que, por cierto, también te comento que cuidado en el Vanilla, que lo mismo te ofrecen habitaciones, ¿eh? Sí, me contaron que hay una de vaquero, que yo no sé si, de verdad. O sea, me parecía una fantasía. Sí. Pues la gente se te invita y eso, ten cuidado. Sí, sí, yo le hice. Tranquila, tranquila, que estoy blindada. Eso, eso. Pero, mira, saluda, ¿no? Que si fuera ahí. Vaya, por Dios, justo cuando me dejó la cerveza ahí en la marca. Bueno, ahora vendrá. Voy a poner tu jarrita. Hola, o sea, güey. Que lo hagamos bien. Vale. Aquí estamos bebiendo un poquito. Que hoy me ha convencido Teresa para no ir a trabar. Ahí está él. Ay, ¿cómo es que se llamaba? El tío, con sombrero. Él me caía muy bien. No, el del sombrero es Mike. Mike, Mike. Dios mío, que soy tan mala para los nombres. No tengo una memoria. No, joder, me estaba quedando contigo. El del sombrero es Fede. Madre mía, va a decir 20.000 nombres. Yo ya no sé si crees. Creo que no me escuchó. Muchas gracias. Oye, ¿tienes tu birra, Teresa? Sí, sí, acá la tengo. Gracias. Así que tú tienes. Oye, ¿te pasó algo en el ojo? ¿A mí? Sí. Sí, te doy como golpeado en esto. En tren nada más entrar en servicio. Habían aquí unos borrachos que se ve que me estaban deseando ver. Para propiciarme una paliza. ¿Cómo así? Sí, sí, por mi cara bonita, joder. Madre mía. Pero le doliste la paliza, ¿no? Qué va, si yo soy buena gente. Es que luego llaman enseguida a la policía. Preferí ponerme a salvo e ir al hospital porque me habían dejado hecho un cristo. Ahora estoy mejor, joder. A ver, eso está bien. Oye, ¿te veo con más tatuajes o tengo esa impresión? No, yo veo los mismos. Seguramente como siempre me ves con la chaqueta de manga larga, pues. Ah, bueno, te quedan súper bien, eh. Yo veo los mismos siempre. Bueno, bueno, bueno. Cuidado que con eso ya, con ese poquito yo ya... Ya. Gracias. Igual aún me faltan un par, pero ya lo iré. ¿Te faltan un par de qué? ¿Un par de qué? ¿De dólares? De tatuajes. Ah, vale. Hay un catálogo nuevo, si querés, vemos después. Yo es que como suelo ir con pantalón, ¿para qué me voy a tatuar en la pierna? No, pero a mí... Yo soy un exhibicionista, entonces... No, no, si tus piernas son preciosas. Gracias, gracias. Y bueno, Valeria, ¿qué me cuentas, joder? Pues mucho trabajando y... Estabas ahí en el Vanila, ¿no? Me habías dicho. No, ayer no, fui antes de ayer. ¿Pero no trabajabas ahí? Yo, ¿qué va? Yo en el arcade. Ah, joder. Ah, es cierto. Joder, es que te pega más el Vanila, ¿eh? No, no, no me pega. Bueno, pues entonces te pega más aquí. Me pega en los sitios donde haya fiesta, seguro. Pero en el arcade no hay esa gente que pone los dedos un rollo así y dicen... No, eso es en el otro lado del hubo. Ah, vale, vale. Sí, ayer fui a la playita del sur, el negocio de la playita, creo que se llama Pacific, y tenía un escotaku puesta. Mira, es que, no sé, fue muy raro. La playa y bonitas chinas. ¿Fuiste para allá? Pues ayer nosotros estuvimos en una fiesta privada. Sí, la del Fatback este, ¿no? No. ¿Quién? Big Mac o algo así se llama. No, no. ¿Cómo que Big Mac? Big Mac no. Creo que se llama así. Sí, sí, pero no, no, era esa fiesta, era otra. Es que empezó ahí y luego fue para allá. Yo fui primero al Big Mac y luego para allá. ¿Cómo está, Josefui? No, 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 en esa fiesta estábamos... No habíamos más de 10. Anda. Y menos. Pues yo, ¿cuándo fuiste? ¿A qué hora era? Como a las 7, 6 de la mañana. Ah, sí, sí, 7 y media, o sea, 7 en la mañana en tu cabeza. Pero en la tuya, Valeria... No, no, en la tuya. En la mía eran como las 11. Joder, pues era súper pronto, entonces yo no estaba. Yo creo que la mía empezó sobre las 3 y media, la fiesta, pero no sé. A lo mejor es otra fiesta, la que ya dice. Muy bien, cenando algo antes de irme a la cama. Vale, pues aprovecho que descansé. El tecno es bonito. Es que soy más del punk. Se te nota. Pero el punk también está bien. Es que donde haya cerveza da igual lo que suene. ¿Sí o qué? Bueno, no estoy muy de acuerdo, pero te lo puedo comprar. A ver, claramente uno tiene sus preferencias, pero bueno, no se puede poner exquisito. Exquisito, Dios mío, que no sé pronunciar. Bueno, en lo de la pronunciación tuya lo podemos hablar más tranquilamente en otro momento. Oye, si quieres la dejo solo, ¿eh? A ver, Valeria, no te pongas pelosa. Si quieres, no te pongas como a ti. Qué lado, qué lado. Madre mía, a ver, a ver, a ver. No, a ver, no me había fijado en tus ojos, tronca. Qué bonitos. Muchas gracias. La que tú tienes, morena. Ya está, ¿has visto? Qué truco de magia más guapo. En fin, ¿en la arcade ese vendéis mucho o qué? Bueno, depende del horario. A veces viene mucha gente, a veces no. Sobre todo por la noche ese llena más, creo yo. Ah, anda. Veamos, normalmente... ¿Y qué vendéis ahí? Drogas. Sí. Hostia, ¿por qué no he ido todavía? No, no sé, no sé, yo nunca he ido. Yo estoy especulando. No, allí se vende varias bebidas de alcohol, tú sabes, sin alcohol y barrita energética y cosas así. Me cago en Dios, menos mal que no he ido a esa puta mierda. Pero hay cosas con alcohol también, ¿eh? ¿Qué será lo próximo? ¿Smoothies? Sí, más o menos. ¿Muffins? ¿Cupcakes? Joder. Ay, yo, a tanto sin venir a este lugar. ¿Qué te transmite? Eh, tengo sentimientos encontrados con este lugar. ¿Sabes? ¿Cuáles son? Como que me gusta, porque siempre me ha gustado esta estética. Pero a la vez como que no estoy tranquila del todo, ¿sí me entiendes? ¿Por qué no solucionas tus putas mierdas con el Dimitri y puedes venir tranquila y en paz? Porque yo ya en teoría la solucioné. Entonces, ¿por qué no puedes venir en paz si estás solucionada supuestamente? Porque me pidió estar lejos y yo le cumplo la palabra. Ah, vale. Valeria, ¿tú qué opinas de la historia, joder? Yo no puedo. Yo no puedo opinar. Yo no puedo opinar porque no me lo sé exactamente. No, pero, a ver, que tampoco es nada raro. Simplemente yo tuve aquí una pareja y ya no estamos juntos. Claro. Esa pareja trabaja aquí, eso. Es como si ahora tú y yo, Valeria, nos morriásemos ahí en el baño y te dijeron a ti ya, no vengas más por aquí, joder. ¿Tocarías? Pues vení pa' joder. Ah, ya está. No, pero yo no sé. No, pero... Cada uno que gestione sus mierdas y si no puedes gestionarlas por sí mismo al teléfono de la psicóloga hasta las páginas de Maripa. Pero de todas maneras podéis quedar por las buenas. Que no, pues cuando no estés, pues vienes y ya. Por eso, como dice ahora. Pero, como te digo que... ¿Por qué llamamos a preguntar antes? ¿A quién le llamas? Ella me dijo de venir, ella me dijo de venir y yo primero averígueme cómo están las ruedas porque aquí yo no quiero venir. Ah, joder, ahora entiendo tu llamada, Valeria. Hostia, ven, 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 ven. Pero tú no ves raro que yo no venga directamente en vez de llamarte. Eso. Yo qué sé, pensaba que me querías follar, sinceramente. Sí, hombre. No, no, pero... Es eso, que no quiero poner incómoda más. Cada quien ya estuvo en su camino y tal. O bien. ¿Y si ahora apareciera por la puerta? Pues... Se lo come a besos. No, no me lo como a besos. Es que ¿sabes cuál es el problema? Que me han llegado tantos chismes de varias personas diciéndome que se ha hablado mierda de mí y que no me gusta. Pero... Pero bueno... Vamos a ver. Pero ¿qué nos ha dicho la mierda esa? Luego, eso ya lo hablaremos tú y yo más apartaditas. Pero es eso, que yo... De él nunca he hablado más, ¿me entiendes? Entonces, me hace raro. Tampoco es lo que yo sé. Tampoco es malo, tronca. Yo creo que si alguien habla mal de ti, háblalo antes con esa persona ya. Porque mucha gente por la envidia, tú sabes. Claro, eso es verdad, joder. ¿Tú te crees que puede haber gente que pueda hablar mal de mí? ¿Y de mí? No, lo sé. Pero si me hablaran mal de vos, los ignoraría. Porque te conozco. No me voy a proponer esas piernas. Esa es la clave. Esa es la clave. Pero a mí también me pasa eso. Pero que escúchame. Que no te... O sea, que... Que a mí me han llegado también historias, pero no malas, tía. O sea, el rollo... Pues lo típico que ocurre cuando cortas una relación. Pero nada de cosas malas. Solo que igual, pues tú... eres tu forma de sentir el amor. Y él de otra. Ya, claro. Pero eso siempre pasa, tío. Oye, salimos afuera con los demás, ¿eh? No voy a comentar del tema. ¿Por qué? No, no. Porque... Bueno, cada quien con su forma del amor. Sí, supongo. Joder, pero ¿qué le pasa a tu forma del amor? No, no. Yo estoy bien. Mira. Claro. Acá entre nos, aquí, la que perdí no fui yo. Así que... ¿La que qué? La que perdí aquí no fui yo. Entonces... Mira, todo el tema me tiene tranquila. Es que es un... ¡Diablo! Tremendo bomboncito, se ha perdido. La has soltao y te has quedado casi tan a gusto como aquella vez que cargué nuestros kebabs que me comí. ¡Qué rico un kebab! ¡Ay no, bella, me antojo! Sí. ¡Cómo, a ver, lo siento! Gana de kebab aumentando. Aquí hay un buen kebab de doble carne. ¡Ah, el almótico! ¡Buenas! 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 Tanto tiempo. ¿Cómo? Tanto tiempo. ¡Ese ha cambiado el look! ¡Coño, Vanessa! ¡Hostia! 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 ¿Qué tal, Vanessa? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Está bien! ¡Está teniendo el síndrome Maxi, tío! ¡Hostia, Vanessa! ¡Hostia, Vanessa! ¡Todo bien! ¡Todo bien, todos bien y vos! ¡Muy bien aquí, refugiándonos de la lluvia, aquí! ¡Pero quién es, quién es! ¡Está en el clima horrible! ¡Pero quién es! ¡Pero quién es! ¡Pero quién soy! ¡Teresa! ¡Pero quién es! ¡Pero quién es! ¡Pero quién es, Vanessa! ¡Pero quién es, Vanessa! ¡Pero quién es, Vanessa! ¡Hace hecho un Maxi, tronco! ¡Vamos, que va a tener la otra! ¡Es verdad! ¡¿Cómo lo llevan a Vanessa? ¡No, eso es Vanessa? ¡Ah, todo muy bien! ¿Y acá cómo lo no sé? ¡¿Cómo que Vanessa? ¡A ver! ¡Es una broma, vieja! Es una broma, vieja! Ha hecho un mix entre Valeria y Valeria Si Ah, pues yo ando trabajando en el Club del Sur ¿El del Sur? ¿Cuál de ellos? ¿El de motos? ¿El de motos? El de motos, si, ese Ah, amiga ¿Te gustan las motos, eh? Si Si, yo siempre lo he dicho Si, si, si ¿Usted ya vio mi matico? No, llevas un tatuaje súper parecido al mío Bueno, a ver, es que está lloviendo Que no te quede tan bien, Johnny, eh No, seguro También te digo, te hemos visto el brazo que me llevo Yo no quiero opinar Que no te va a quedar tan bien como a Johnny En la puta vida Pero que pasa, te da miedo la lluvia, es solo agua Ya Venga, venga, le enseñalo Se agarraiza el pelo, seguramente Bueno, yo creo que no les va a gustar porque es como rosada, pero bueno Bueno, a lo mejor Johnny, si Si, si, al Johnny le encanta A Johnny le gusta Si, si, al Johnny le flipa, tío Joder, Valeria ¿Qué pasa? Tienes unos ojos que te comí a todo el coño Siempre tan directo, no más si Claro, como debe ser Al Somerín Para mi gusto es poco rosa Ya, porque querías que fuese negra pero rosita, si me entendés Dependiendo de quien la ve Vamos a ver Vamos a ver ¿Por qué te pones delante mía? Ya te he visto lo suficiente Si Pero si, si lo que te he dicho es precioso No Ay, pero era necesario Si Lo voy a repetir y me ha encantado No, ahora ya le va Joder Repite, repite Otro más ¿Te lo tengo que decir otra vez? No, no me digas más nada Joder Seguro que nadie te ha dicho nada tan bonito como eso Si le metes Amor No suelen decirme nada ¿Qué? Madre mía ¿La gente no tiene ojos o qué? Joder Que va a acabar Pero que no pienses que soy superficial, eh Que te conozco y sé que eres un amor Gracias Bueno, oye, igual te sabes ¿Sabes que tú tienes? No, no Está bien así ¿Todo? Muy bien Ahí está ¿En serio? ¿Dónde tenés la motitorra o sea? Venga Si Si, mírala Mira Y el claxon que tienes increíble Vale Es un castigo Si Cuando veas el club de... Si, de igual De camarero Cuando veas el club de motos abiertos seguramente estoy yo De verdad que no sabes la historia de Teresa y el Dimas No, ya me la contará en su momento supongo Los moteros del sur son agradables Bueno, yo... Tampoco quiero meterme ahí si no quiere contar Ya me lo contará Ya te digo Es mejor no forzar Si, es verdad Ya que se abra cuando quiera Como que seguramente que no Literalmente, joder Y da igual la forma que se quiera abrir Ya, ya lo sé, lo sé Nooo... Claro, joder Cualquiera de las formas es responsable Ya Mejor no hablemos de... Es como la leche mala, ¿sabes? Mejor no tocamos ese sistema, ¿qué les parece? Sí No me quiero... No me quiero amargar... Pero te van a ser ya la mía No, 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 no... Me asegura de que me subiera Oye... Me asegura de que me subiera... coger la segura cuánto pilla esto? el 190 porque yo prometí venir a saludar no sé a quién le escribí, pero a alguno le prometí que iba a venir a saludar es que esto es porque me acordaría si, yo no tengo su teléfono, creo ah pues porque nunca me lo pido estas también son rosas si si, subele claro, que pida mi doy, yo sube, doy después yo me lo pude a ver que compartamos el teléfono ahí está el no está con la moto si, me llevaron unas amigas a la estética y me dijo pero acércate pues no te quedes acá no te preocupes nos estamos mojando aquí como señores si, si, si lo estoy viendo la que está liando con la moto por eso estoy entretenida y bueno pero tampoco me hice mucho solo me arreglé el cabello y me tatué ah pues te queda bien si gracias además ha sido más como para andar en moto con el cabello suelto y va como un espantapájaro de siempre ya me imagino este ondularía, ¿no? bueno parecía una escoba todos los pelos para todo lado y bueno y acá ¿cómo ha estado todo? cuénteme pues bien tranquilo como siempre hasta que llega toda la marabunta toda la gente de golpe ah pero si hay bastante clientela por acá si, si, si ah pero si está muy bien pero aparte se le ve se le ve muy bien a ustedes no nos quejamos la verdad muchas gracias la verdad muchas gracias no nos quejamos poquito a poco ya está atado me flipa está guapa, ¿eh? me turbo flipa está mucho ahora me quiero pillar o la zombie o o la daemon pero no sé cuál ¿quieres probar la zombie con en el sureste dependiendo de la suga ¿sabes? bueno es esta la mía sí pero mejor porque entonces así me la puedes echar pero bueno lleva el motor mejorado vale voy a probar ya, ya oh, qué guapo si es que la valería tenía una así antes la valería tenía una como esta ay, qué nostalgia qué triste ¿por qué? que no, que me da nostalgia cuando trabajaba aquí pues solo fueron dos días pero nostalgia bueno, ya sabes se puede pasar cuando quiera bueno sí, cuando se pueda yo prometo venir a visitar de vez en cuando aquí siempre sea bien bien recibida gracias la verdad es que por un momento tenía la impresión de que aquí la gente me tenía como recelo pero impresión mía porque nadie me había dicho nada, ¿sabes? no, por la de todas maneras aquí siempre trata a la gente muy bien sí, eso también es cierto y seguir de seguridad entonces sí, claro buenas buenas ¿para tomar algo se puede? sí, por supuesto está abierto ¿y qué? ¿no le ha molestado mucho por acá? no, la verdad que no menos con algunos que entran acá y bueno sería un poco ya sabe usted los que suelen estar en la barra en la mesa sentadicos lo que se han borrachido bueno, eso pues a final se los tiene que sacar y bueno acaba viniendo la policía como decíamos yo los gandules los gandules sí y bueno pues poca cosa más es en plan de peleas y tal ¿sabes? sí, lo normal a ver, lo normal de un bar sí, exacto sí, esta tarde me han puesto tibio me han pegado una paliza nada pero bueno aquí estamos dando una rara como siempre porque se les dice salgan del local y no quieren salir y luego se calientan sí se me han juntado entre cinco y me han perdido entre cinco no, pero eso es abuso entre cinco sí, sí las das se da igual me han pateado hasta en el suelo pero bueno no pasa nada aquí estoy unos narguños en la cara y nada y un moratón en el costado y poco más la próxima vez nos avisa a Teresa y a mí que venimos a curarme si queréis o a ayudarme yo le vengo a dar ánimo la huevo porrista claro nada, les he apuñalado le he apuñalado y le he apuñalado el combate le he apuñalado la pierna es una patada esa que me ha pegado le he sacado la navajilla y le he clavado la pierna y se la han llevado corriendo y no me matan no me gustan los silencios incómodos digan algo el cielo mira te lo digo yo el cielo está llorando porque un ángel se ha caído y eres tú que bonito no, pero igual me tienes que enseñar a usar esos piropos que tú sabes vale te pasaré unas notas hay que saber usarlos porque es que si los decís así como así como que es el momento justo es que yo no paso de tienes unos andares que te comería todo el coño y eso no los paso de ahí y eso no gustan no no, eso puede pasar que te peguen al final si, si, si ahora me han dicho que me funan o no sé que me cancelan si, en el birdie en el birdie hay que cancelar un al de la taquería para andar de intenso ah, si si ah, pues me han dicho que no vaya diciendo eso porque bueno por mí entonces, bueno estoy intentando moderar y actualizando mis piropos y mis comentarios hacia las mujeres muy bien pero de todas manera intentando ser una mejor persona ¿sabes? a ver dame un ejemplo de de como ahora llegas a al corazón de las dos es que me estás pillando frío Teresa me estás pillando frío ¿sabes? tengo que tomar por lo menos tres o cuatro whisky y ya me arranco ¿sabes? y ya una vez que me arranco no paro soy como la moto el problema es que si llega saliendo whisky pierde pierde fuerza ¿si me entiendes? bueno pero al final soy lo que soy y alguien debe serlo si me gusta un segundico ya estoy con estés un momentico yo creo que los tiempos de antes estaban mejor que los de ahora ahora cualquier cosa te pasa algo ya lo dice o le molestan cualquier tiempo pasado siempre fue mejor ahora se molestan mucho por cualquier cosa si la generación de cristal llama ¿no? así es pero bueno oye otro ¿eh? otro ¿no? los cánceres que van pasando ah vale ¿y qué se cuentan? ¿cómo están? si la verdad yo eso me lo encontré en la puerta de mi negocio digo ya no me da ganas de entrar voy contigo a dar una vuelta o algo ¿usted dónde trabaja? señorita en el arcade ¿usted trabaja en el arcade? si pero otro día me pasé por allá los chicos querían jugar si le saludé ah usted te era una ah de acuerdo si vale era yo la que le dije cómo iban las máquinas y demás ah perfecto pues si si te vieron jugando un ratico allá yo es que de esas máquinas yo no entiendo no yo no entiendo mucho de máquinas me puse a jugar y me da hasta pereza ¿sabes? me da no tengo paciencia ah que seguro habrá alguna divertida pero si yo es que me he criado más en salir en la calle divertirme y demás no estaba encerrado en casa ni nada o en los sitios con máquina mejor en la calle que en el ericico está encerrado en una casa ¿sabes? no no quedará corriendo o se enferman claro si si pues no sé lo que me proponga la señorita yo me adapto a lo que sea ¿te conocieron hoy? no la conocí hace tiempo ya estoy ya estoy hace un par de días pues no lo sé no sé como vuelvo a lo mismo yo la ciudad no la conozco tanto así que tienes que como decir que vamos a estar al lado hay una cosa de gatito oiga y vos como salís en instapik fe ¿cómo? en instapik yo no salgo en instapik yo no tengo esas redes yo por valeria por valeria torre me vas a encontrar vamos que yo ya te tengo a ti si pero yo vamos ya te sigo ya por eso te digo yo no estoy en eso de los despardos de no sé qué creo que que el gobierno nos persigue si hacemos esas cosas yo estaba yo estaba en esa aplicación pero dije me borro yo no me fío de esas cosas también son paranoias mías más todo eso ¿pa' qué sirve? más que nada para conocer gente un día pues a lo mejor lo hago pero no sé que va que me da mareo y entro por la cara bueno y Teresa ¿qué quieres hacer ahora después de esto? pues lo que quieras no a ver yo te estoy enseñando el sitio tú me dices a ver abierto ahí el stream el Bahama el hubo café Dios mío estoy llena de factura de policía el hubo café se me dijeron que hay gatitos de estudio si hay gatitos por ahí sueltos que puedes tocar y eso también quería ver quería ver el catálogo nuevo de tatuaje también ¿no? me dijiste sí también pero no ningún pero aún les caben más tatuajes hola muy buenas ustedes entren dentro de ahí por favor a ver si soy yo que la luz está como apagada no pasa nada señorita ¿está todo bien? no ah pues no sé es mi cabeza entonces madre mía gracias ¿qué pasa? colega hola hola ¿qué pasa Jake? ¿cómo va todo? ¿qué pasa tío? aquí estamos dando una vuelta ¿sabes? bien bien Jake ¿qué pasa? ¿encontraste trabajo al final? sí ahora estoy limpiando el mecánico Halles ese ah vale va muy bien ¿no? sí estoy ahí limpiando ¿sabes? ¿te ayudó lo que te dije de hablar con el jefe? eh ¿cuál? que te mandé yo allí al taller te ayudó ¿no? ah sí sí es verdad sí me ha regalado ese furgo ah guay guay sí ese es muy buen tipo sí la verdad bastante majo ahí me están dando trabajo ¿sabes? eso bueno hombre Jake eh ¿qué pasa colega? hola tío tú también eh hola hola Asher Asher ¿qué tal? ¿cómo estáis? oye Valeria interesa os presento a mi colega Jake ¿yo lo conozco ya? no lo sé un placer Jake y aquí está Sabrina y aquí Chloe no Chloe no Cleo ah Cleo perdona vale un placer soy Valeria igualmente Valeria contentura has leído muchas manos Chloe digo Cleo me he ca... mira ya eh que te tomas de ojo ah joder no que me he patado no que me he patado la de ojo la deuda dale tú ríete sí sí oye leere la mano a Teresa a ver qué sacas dale cuando me apetezca no cuando me mandes tú boom bueno eso lo sé si ella quiere tampoco le voy a obligar sabes claro mejor otro día que es que hoy nos han sucedido un montón de cosas y voy sobrecargada ni te preocupes tranquila le vas a transmitir tus malas vibras no hemos llegado de milagro no me jodas ¿por qué? ¿quieres pásame tu número? claro y otro día quedamos porque me han dicho que conozca y claro como yo no sé me pare y valeria ¿qué te ha pasado tío? pues mirala Teresa me la ha mandado a mí destrozada a ver a las dos yo le he mandado ahí tienes me encantaba de conoceros otro día es que hoy voy un poco no te preocupes tranquila ni preocuparte sí, sí, ya ya sí, sí vamos Ayer dime, dime creo que se vestió con prisa eh, sí bien, ¿no? otros dice, bueno el Jake dice que me atacó un leopardo hay diferentes versiones pero sí, sí bueno, bueno y que, ¿cómo están? bien yo sigo pensando que te peco el leopardo estabas mirando ahí las jaulas de la tienda la puta pero que has dormido en la final allá en el bosque eh, yo no a lo mejor no, 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 no 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 no te mojes Sabrina claro, cuidado sí la lluvia fuera ácida ¿sabes? pero que solo agua ya, pero es que joder esa agua de esa que tiene ácido de ese ¿habéis visto el accidente que he tenido hoy? la de mi picha en tu frente no, colega que es verdad que casi muero, tío ¿tú que vas a morir, tío? anda, no digas tonterías, colega ven alista, pic a ver anda, Sabrina se ha echado una foto sí está chula a ver, ¿se le puede dar like a esto? joder, vaya mierda a ver, voy a responder ¿quién fuera pared ten cuidado, Jack perdón Jack ¿quién tonka? Jack hombre, ¿cómo escribo yo? ¿qué pasa? ah, no, pregunto vale, vale como que como eras muy científico porque vas con eso cargame de darlo en la jornada soy científico no ortográfico pues la verdad por si acaso me lo roban ¿sabes? claro no, te van a robar, hombre las letras también son importantes en la ciencia, ¿eh? se sabe sí, sobre todo para cuando haces fórmulas pero has visto el accidente, colega ¿o no lo has visto? qué va, tío no me has... vale, lo voy a buscarte manualmente que casi muero, colega y no te importa qué va, tío eso no es cierto pues sí porque el coche el coche dio vueltas, tío y de todo y acabé en un río de esos a ver, aquí está la foto que nos hicimos ayer tú en el mecánico y tú en el agua o yo ¿quién es este? pues un chaval que me dijo que me iba a enseñar a conducir pero la cosa salió mal ¿sabes? o sea que ese es el resultado sí no, a ver, pero tú no yo no sé por qué dices que has estado a punto de morir si el que has estado a punto de morir es él no, hemos estado a punto de morir los dos no, tío no, tú no te mueres es imposible ya no, no por qué, qué ha pasado, tío sí, me han golpeado con la vespa, tío claro ¿quién ha sido que le parto las piernas, tronco? pues ni me acuerdo, la verdad es que hemos salido volando hay un crimen discutido con los policías dos veces bueno, pero son normales yo estoy acostumbrado ya a discutir con ellos es que son los normales ¿eh? ¿he salido volando? joder, vosotros vosotros no habéis escuchado mi canción contra la policía no, solo escucha la de que hola venga a ver Teresa, yo te tengo en el WhatsApp, creo de este sí, sí, me tenés ahí es que no sabía quién era Teresa ah, pues soy yo, hola ahora ya me acuerdo de ti, ¿sabes? pero si hablamos y vos habías llamado al negocio, no te acordabas sí, me acordaba esto es una puta canción se escucha bien no, 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 no todas las noches tienes que venir a joder, no es nuestro porvenir solo quiero un poco de fiesta unas cubatas y un poco de speed la policía no tarda en llegar la puta fiesta acaba de empezar acaba de empezar coge unas piedras y lanzalas a los maderos no voy a respetar que no quede uno solo más si tú estás muerto no te llorarán coge unas piedras y lanzalas a los maderos no voy a respetar que no quede uno solo más poli muerto éxito total todos son igual todos son igual todos son igual todos son igual me pregunto de escucharla es otro temazo, joder todos son igual todos son igual todos son igual todos, 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 todos no tenemos nada más que hacer hagas lo que hagas, te van a joder un porrito o un pollito todos son frutos de sus juicios no les gusta verte disfrutar si vas muy rápido te perseguirán si vas muy lento te van a insultar y la porra no la van a soltar no la van a soltar no la soltarán no la van a soltar coge unas piedras y lanzalas a los maderos no voy a respetar que no quede uno solo más si tú estás muerto no te llorarán coge unas piedras y lanzalas a los maderos no voy a respetar que no quede uno solo más poli muerto éxito total la puta guerra va a estallar ellos con porras y armas de metal nosotros con la puta palabra nada ni nadie nos detendrá seguramente acaben federal con esta letra me denunciarán solo tengo una cosa que decir chúpame los huevos y serás feliz chúpamelos disfrútalos puto mamón coge unas piedras y lanzalas a los maderos no voy a respetar que no quede uno solo más si tú estás muerto no te llorarán coge unas piedras y lanzalas ¿cómo? que hay un se llama una cacharra con K a T X a a a de puta madre me lo apunto voy a poner voy a que determine los valeros no voy a respetar que no quede uno solo más y el cantón que se llama Manolo cabeza con K ahora vuelvo vale dale puta madre joder vaya temazo gracias gracias te mazo te mazo te mazo está guapísima tío ya te digo pero la tuya la verdad que me mola más si la verdad que la mía esta vez está guapísima porque estamos aquí todos buenas y podemos estar dentro fumando y bebiendo sin parar nos vamos vale venga bueno yo me retiro entonces chau pues ya nos veremos en otro momento este hombre se me fue me a despedir bueno sí sí voy a despedir así nos vemos vale guapa cuídate cuídate mucho gracias besitos besitos en el pincel adiós lamento besito adiós perdón ahí está luego hasta luego ya lo voy a despedir tal tal jake nos vemos dale espero que te vaya todo bien sí voy casi todos los días al taller vale vale pues cualquier cosa bueno estoy por la ciudad ¿sabes? ¿no tienes teléfono tú? yo sí claro vale pues pásame el teléfono y si eso quedamos lo que sea perfecto que me alegro mucho que te vaya bien sí ahora voy a tener ¿cómo se dice? una psicóloga de esas para dejar de fumar y ser grabadito vale a ver aquí ahí vale pues me alegro mucho que te vaya bien que te sirvió lo que te he dicho de ayuda sí la verdad te lo agradezco bastante venga cuídate mucho gracias igualmente ¿dónde vamos? no sé vámonos lejos pacífic todo lo que necesito al pacífic a ver ¿dónde queda eso? te sigo pues pero ¿allí vamos o a dónde? no sé dime vos ¿dónde? a ver a ver que hay abierto a ver mira creo que está luego en el club de moto vale club de moto pacific el hubo el bahama sedetrin no sé vos decime vos es la que conoce los lugares no pero dime tú que quieres visitar pues yo no sé yo solo me quiero ir vale vámonos yo que sé vamos a ir al club motero y de ahí vemos dale vamos venga pues dale vale no sé vale muchas veces ha ido ya estoy esperando que venga vale Ok. Ah, Pablo. Ya está lloviendo en el norte, pero a mí no. hola guapísima soy el maxi escucha te voy a pasar la facturita vale que os habéis ido si quieres míralo y me confirmas antes de que te la envíe no no sé sí sí también sí 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 a Esto es lo que pasa que ha cargado mucho Un momento triste y atroz No andábamos en el hielo Y todo estaba muy bien Hasta que luego todo estaba muy bien ¿Pero qué? Andaba saludando Y no estaba él Entonces aproveché, pero luego llegó Y fue como, bueno, nos vamos Maravilla ¿Te acuerdas cuando te conté lo de que no? Que no había que mezclar Amor y trabajo Y que eso me dolía mucho a él Mentira, anda de perro Todos los hombres son iguales Bueno Todos no Bueno, no, no todos, perdón Pero Pero vea cómo me salió el niño No se puede No se puede generalizar, tú sabes Porque después me pueden decir Las mujeres son todas iguales ¿Sabes? Claro Ya, 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 es cierto Bueno, no Pero bueno, resulta Yo tengo pareja Hace 10 días de viaje Vuelve mañana Y yo he estado muy tranquilo Sí, la verdad es que Confirmo que he estado muy tranquilo No, no, a ver Todo bien Está muy cambiado Nada más Bueno Pero Ya con el tiempo Muy cómodo Y fue como Bueno, nos vamos Adiós Es que tampoco te tienes que ir Es que no Yo el padre que me voy a quedar ahí Bueno, si estabas ahí tomando algo Y te vas En interpreta que te vas Estaban escuchando No sé Bueno No, él mismo me dijo Que no me pasará por allá Ya, pero es que él no manda en ti Ya, pero luego anda diciendo que no Que es que yo lo ando acosando Y ya sabes cómo se va Pero Lo que diga él Te tiene que sudar el coño fuertemente, tía Claro Tú tegas de tu vida Claro Digo, ¿eh? Lo que quieras Pero vamos A mí no me dice nadie Donde tengo No tengo que ir No sé Es que te digo una cosa como Si alguien me dice que no vaya a un lado Por lo que sea Voy más Aparte Tú imagínate que Yo, por ejemplo No quiero que vengas aquí Y él Y este hombre No quiere que vayas a Lugu Por ejemplo Entonces, ¿a dónde vas? Claro Y es que además No has hecho nada malo Es tú, eh Pero ya está ¿No? Quiero decir Supongo que aún no tengo el herida Lo suficientemente Si me ha Ya, pero Bueno, eso ya es otra Otra cosa es que tú no te sientas cómoda O sea, claro, eso sí Pero si tú te quieres ir Porque no te sientes cómoda Está bien Pero que te vayas Porque el día que te tengas que ir No me parece bien No, no Igual hoy ni me dirijo la palabra A eso me te voy Pero si tú no estás cómoda O no te gusta verlo O lo que sea Pues entonces es otra cosa ¿Sabes? Porque la decisión Nos encontramos Nos encontramos a Ay, ¿cómo se llama? Que me cae tan bien A Max Maxi Ahí me encontré a Fed Y a todos Yo igual luego subo Bueno Estoy más tranquilo aquí que la hostia Ya Pero ve Irónicamente Si vas vos No me sentiría tan incómodo Porque sé que si me dicen algo Salto Claro No, no Y no por Vale Porque yo sé que Vale también salta Pero Como que me siento más Como acogida Me siento Si ya van dos Y no solo Además Ahí estaba el rubio Con el que te llevas bien Mi ex jefe Si, yo no me llevo mal con nadie No tengo problemas con nadie Claro Yo tampoco Yo pretendo tenerlo Lo fundamental es llevarse bien con la gente Lo que pasa es que mucha gente es idiota Pero Bueno, si te tienes que llevar mal con alguien Por lo menos que sea con motivos Ya Pero sí que es verdad que la gente Por cualquier tontería O suposición Ya te Ya te pone etiquetas ¿Sabes? Por eso yo soy un tío solitario Y voy con la gente que quiero ir Un poco me habrás visto a mí por ahí tía Claro Es mejor así Así yo he decidido con quién quiero estar Don Miguel Él también Eso lo veo perfecto Y pues eso A veces menos es más Eso es así La gente se cree que por conocer mucha gente O hablar con mucha gente está mejor A veces es mejor Ya pagué lo mío Sí, ya está ¿Cómo, cómo? Soy una mujer libre Y que ya no tengo deuda Bueno, sí tienes deuda La del Yellow Jack Que me la he comido yo Ya pagaste lo de la moto No, ¿cuánto te debo? No me deben nada Sí Ya me dieron mis honorarios De horas extra A mí no mando nada Porque no estabas Bueno, me da igual Si me lo quieren dar, que me lo den Si no, me van a sudar Igual me sirvió desconectar Porque no sé Sentía como el ambiente muy tenso A casa Yo he venido Estaban allí Aria y Alex Me he puesto a trabajar Y ya Tampoco he ido allí Porque como estaban hablando He dicho A ver si voy a interrumpir O yo qué sé Claro, claro Y me he venido aquí Ya Ni me acuerdo quién era Alex Pero supongo que sí Sí, hombre Si le ves y le reconoces El que tiene el Blackout en el brazo Ah Ya, ya sé quién es Eso Ven que estamos pasando rap de 2000 Estoy yendo Se me hace raro que el Bohemian esté Cerrado ¿Está cerrado? Sí, eso es raro Pero tal vez la unes más tarde No, que va, que va Se veía tan poco frío Hostia Qué raro A mí me gusta ir ahí Pero Bueno, se puede ir igual ¿Entiendes? No, no, sí Eso sí, verdad Pero tú sabes Quiero decir Es un poquitín como el Pacífico Me gusta Es una playa Sí, pero te entiendo No, pero me gusta Por la niña que está allí Y eso Y la visito Y tal Y estamos hablando No, y la gente que trabaja allí Es súper buena gente Gato también Eso, Gato también está allí Sí No sé Igual se están tomando Un pequeño descanso No, andan por ahí Porque Nico me escribió Bueno, pues hacen bien Qué caña Pues esto, ¿cuál era tu nombre? ¿El mío? Sí Lowell Lowell Yo soy Valeria Un gusto Pásame el número, porfa Le diste like a mi foto Lowell Sí, creo que sí Míralo A la que publicaste antes La que es rojita Sí, sí, sí Ya tienes Tienes 17 likes, tía Si eres una influencer De esas No, no, no Hay una chica que Que Tiene 400 seguidores ¿Sabes lo que sí? Sí Kylie Una chica que trabaja en el hospital Es muy baja Sí, sí Yo la conocí Es súper agradable 400 seguidores ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es una locura Pero bueno Oye, si los tienes ¿Era por algo? A ver, es muy guapa Eso es cierto No, pero yo creo que Solo con la belleza No consigues 400 seguidores No jodas A ver ¿Cómo que no? No Hay chicas también Que son guapas Y no tienen ni 50 Ni 20 Bueno Quizá ya suben fotos a diario Si yo No sé ¿Qué más da? O son bots ¿Te imaginas? Que tiene 300 bots Puedo ser Mira, yo tengo 78 seguidores solamente Bueno, solamente tampoco Joder, está bien Solamente tampoco Tienes el doble que yo A ver que te sigo Espera Hombre, si llego a los 100 Se convierte en cuenta verificada Venga, follow por follow Tía Venga, perfecto Ahí está Si viene alguien Porque me da palo Trabajar y no servir nada ¿Sabes? Sí, acá haciendo Yo ya es que ya no Ya no tengo razones Para trabajar todo el día Entonces ya me lo tomo Estoy tranquilo Bueno, hombre ¿Para qué quiero más dinero? Para vivir Ya, pero yo vivo bien Tengo 2000 en el banco Por eso me alcanza Para toda la vida Teresa Dime Me comentan por móvil Que eres muy peligrosa Que si en todos los lados Eres peligrosa también ¿Quién te dijo eso? El chico que estuviste Intentando hablar ayer Aquí ¿Qué chico? Chiquilla la memoria El Ray El Ray ¿Quién era Ray? Se te pierden los seguidores Tía Va Su memoria me asombra No, no, no A mí me encanta que Que la gente me dice Que soy peligrosa Es que Hombre, hay una frase Que dice Pelirroja peligrosa Claro A mí El primer comentario Que yo recibí En este ciudad Fue Mira, pelirroja Para que me quiten La estabilidad mental ¿Sabes? No, no, no Pero Al final del cabo Mira, ya Dicen tantas cosas De que soy peligrosa Que ya es como Que yo soy la persona Más tranquila Bueno El chaval ese Que te cambió el nombre Por la otra No, te dijo Que soy peligrosa Que tengas cuidado No, no Me dice Esa chica Tiene que ser peligrosa Que si Será igual de peligrosa En otro sitio también Eso me está comentando Pues no sé Si el peligroso Tiene una connotación Negativa Positiva Bueno Un poco Un poco De todo Yo no estoy entendiendo Me siento muy tonta Explíqueme con palitos Si estás entendiendo Lo que pasa es que No quieres entender Exactamente Tengo que mal pensarlo Sí Pero porque es mal pensar Se va bien pensar Exactamente Bueno Tengo que sexualizarlo Bueno Obviamente La connotación Que está usando Con esas expresiones Esa, claro El rey Me intentó tirar Los perros igual Sí ¿Cuántos llevas ya, tía? Bueno Dice Bar Al final voy a ser Yo el único que no Dice Bar Todos son No Aquí somos Full hermandad Y tal Mentira Dice Bar La mitad Mentira Y digo que al final Teresa voy a ser Yo el único que no Al final En toda la ciudad Ya ¿Y a qué espera? Yo soy un chico fiel Tengo pareja Y además creo que la conoces A Margot ¿Cómo es? ¿Rubia o cómo? Busca Busca a Margot En el listapid Madre mía Me vas a buscar Barra baja 555 Ah, sí La zona Claro Yo creo que alguna vez Le he visto hablar contigo Que estaba con Sergio Danna Puede ser Pero a lo mejor Que por el nombre No la he conocido ¿Entiendes? Ya Yo creo que una vez Os voy a hablar No me acuerdo Creo No sé Tampoco me hagas mucho caso Que tenga una memoria de mierda Con Danna y eso sí Pero con ella no recuerdo Pues Danna es como su hermana Tenéis una memoria de mierda Para lo que queréis Porque otras cosas No te olvides Ni una sola palabra No, no Sí soy olvidadista Bueno, me suelo olvidar De lo que me suda a los cojones No, pero esta mujer Sí se olvida de todo Eso sí, verdad Qué va Lo que pasa es que no se quiere acordar No, no En serio Tengo mala memoria A ver Literalmente le digo Mi nombre cuando lo pago Y ya cuando salgo aquí Le pregunto mi nombre Y no lo sabe No, ya sé que te llamas Valeria Sí, ahora sí Pero antes no lo sabía Pero es porque me tomo Tengo que tomarme Mi tiempo de adaptación Sí, ya Mira, por ejemplo El nombre de Lowell Tardé cuánto en aprendérmelo Cinco minutos No me acuerdo Pero es súper rápido A Luke le decía Miguel Porque no me acordaba el nombre A mí siempre me has llamado Por mi nombre Sí, pero tu nombre No es como muy Repetitivo, ¿sabes? No es común Exacto Y eso que hay otro logo En la ciudad Una copia Más bajo que la hostia Permítanme Un momentico Ya está Un momentico ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia Por Dios ¿Pero qué ha pasado ahí? No lo sé Voy a llamar Voy a llamar Voy a llamar ¿Qué pasa? Quita la moto De ahí Quita la moto ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Hola Buenas ¿Me oís? Os llamamos Del club de moto Del sur Que se ha originado De un pequeño incendio Pequeño ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Era pequeña Pero ahora está yendo más ¿Vale? Sí, por favor Gracias Yo no he escuchado Aplorar nada Me llamó a los bomberos Deberíamos de avisar A los jefes Sí, pero no para Sí ¿Qué pasa? ¿Ves a lo que provoca a la gente? Normal No te pides Es mi culpa No te pides Es mi culpa No te pides Oye, ese fue gol No se apaga 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 Quitarse de ahí Quitarse de ahí No, no, no Cuidado 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 Pero qué cojones No ha sido de la nada No se apaga No estamos quemando ¿A dónde tengo que llegar? Yo voy perrear ¿ Vlad? Como no vengan rápido los bomberos Pero a ver Y como en un minuto no vengan Les vuelvo a llamar Mira que he venido a veces aquí Pero yo no he visto esto nunca Nunca Teresa que está haciendo la danza del fuego La danza del fuego totalmente La danza del fuego Ay no me acuerdo cual era Espera No me acuerdo cual era Hay que muchas La danza del fuego Oh bomberos Vengan para acá Bomberos No vienen eh Bomberos 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 Podemos alejarnos más A ver tampoco te vas a ir a la otra punta ahora Pero ese señor no se mueve Cuál es el cárcola La importamos ¡Gracias! ¡Gracias! Se está quemando el local. LOL Yo no me acercaría, la verdad. Yo creo que... Aquí estamos bien. ¡Gracias! Pues nada, nos morimos. O sea, sigue esperando a los usados. Sí, eso iba a ser. Morimos ahí. Eso iba a ser. Y la otra bailando. ¡Goli! Valeria, ¿no te apetece conocer a tu nuevo prueba? Sí, claro. Pero ahora es un mal momento, porque estás todo el tiempo. ¿Cuándo nos vemos? Estamos en el Pacific, ahora. Vale, vale. Ahora vamos, ahora vamos. Dime. A ver, prima, que es que yo tengo un hermano y nunca os he comentado de él por la seria razón de que nunca se despierta. Y se ha despertado. Vale, vale. Voy ahora. Que te lo quiero presentar, ¿vale? Que se llama Raúl. Vale, pero es que ahora hay un problemillo. No sé si has visto los vídeos. Eh, sí, que se está quemando el... ¿En dónde se subió? Sí. Sí. Vale, pues cuando puedas vienes. Venga, no te preocupes que voy ahora. Ok, mi amor. Bye bye, Reino. Chao. ¿En dónde lo subiste? En Verdi. ¿Eh? ¿En dónde lo subiste? No, te lo paso. Yo no lo subo a ningún lado. No, no, no. No. ¿En qué sentido ha venido la voce? ¿En dónde podías venir? ¿En dónde? No. No. Estoy trabajando y de repente mira que caca Estáis todos bien, ¿no? Sí, sí, ahora vienen los bombes Sí, sí, estamos bien Vale, vale Gracias por preocuparos, chicos Estaba vacío el local cuando ha pasado Eh, sí, estaba yo fuera Menos mal, menos mal Pero ese tío se está un poco cocinando, ¿no? ¿O qué? Dice que le gusta Tiene fetiches raros con el fuego Vale, vale, vale Tiene fetiches, ¿sabes? Ya, 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 no, si le mola, le mola estar ahí Cada uno tiene sus gustos, oye Sardiente, ¿no? El chaval Unos le dan por las Le dan por las motos y otros por el fuego Claro, tío, para gustos colores Exacto, exacto No, 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 ya La tarde no pasa No, 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 ya Tiene, señor, cuidado No, 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 no Te está quemando Te está quemando Te está quemando se está quemando no vienen los bomberos los bomberos no vienen todo se está quemando bueno bomberos hagan algo haciendo vídeos y todo ese es un superviviente no se mueve de ahí les vuelvo a llamar llámalo llámalo que no vienen i vaya la que salió sí sí no hemos asustado pero ya está de eso nos ha asustado un poquillo pero ya está es que estábamos justo ahí vienen los jefes a pagar en toda cuenta ah ya estoy qué pasó qué pasó ya se apagó ya se apagó sí porque esperando a los bomberos acaban de pasar otra vez primero que Por cierto, Teresa Dime Dice mi prima que me quiere presentar a tu hermano ¿Te vienes? Sí, sí Venga, pues vamos para allá Al Pacific Voy a... ¿Puedes firme? Sí, sí, vamos, vamos Cuidado, no te vayas a quemar Eh, para que sepas Nos vamos al Pacific A ver qué hay por allá Mucha suerte Vale, ten cuidadito por aquí Si necesita algo, avisa, ¿vale? Venga, chao Chao Me dice un peinado Hola Hola, ¿qué tal? Mire, mire Vamos a estar en el Pacific Por si te quieres llegar Prima, 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 prima Prima Ja, chao Ok, bueno, no do. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Estoy esperando a la compi a ver si viene? ¿Se ha venido ha llegado? Sí va, se ha perdido, dice. A ver, se está perdiendo. A ver. No, 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 no. Sí. Qué gracia, no. Gracias. Hola. Ahí la puedes guardar si quieres. Esta niña. Es un poquito espesa, a veces. A veces solo. Sí, a veces solo. Pero es un encanto, se le quiere. ¿Tienes un encanto? Tú. Ah. Y antes del perro, ¿qué había? Ah, nada. ¿Tienes bonita? Que no había nada. Solo que te he dicho que iguales ahí. Ya está. Ah, no, no, no. No hay problema. ¿Qué pasa, Lu? Nada, nada. Vamos para entenderlo. Bye, bye. Otra vez hospital, ¿en serio? Ese es tu primo, sí. Madre mía. Esta mujer siempre va al hospital, tío. Yo estoy pensando que mi prima es gafé o algo, ¿eh? Siempre que la veo, está yendo al hospital o está allí o me manda a mí. Vete tú a saber. La viuta negra, puede ser, ¿no? Sí, puede ser. ¿Te gusta el sitio, Teresa? Sí, ya he venido acá antes. Es bonito. Aunque la vez que vine tenía música otaku puesta. Sí, tenía musiquita por aquí arriba puesta porque había un evento o algo. No, 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 era allá abajo la música otaku. Ah, abajo, sí. No, 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 no. Y solamente la tiene ella. No, Fabe. Buenas. No, no, no. Hola, buenas. Hola. Hombre, Valeria. Hombre. ¿Quién habla? ¿Cómo es que quién habla? Ah, la jefa. Hola, ¿qué pasa? Oye, ¿cómo que qué asquerosa? ¿Eso qué? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. ¿A que te pego, eh? No hay cambio de look, ¿te has hecho? ¿A que cosa? Se lo me he cambiado el pelo, ¿eh? Joder, pues. Se te manda la invitación. Pareces otra persona. Pero eso es bueno o malo. Vale, ya te la pasé. No, bien, está bien. Ah, bien, bien. ¿Cómo están? Me pongo contigo. Pues bien, hay que tomar algo. Vale. Pues andaba en mi día a descanso. Dando velticas por ahí a ver que nos encontrábamos. Dime. Claro que sí, que trabajas mucho. ¿Qué qué? Pero ya no escucho nada. ¿Qué tal estás? Todo bien. Tienes que estar a dinera. Me alegro. ¿Y tú? Sí, está en mojarse para el conletro. No, no tengo dinero para que... Me compré la moto y estoy en la persona. Eh, ya descubrí quién era la persona esa. ¿Qué moto? Guapísimas. Esta es la mía, la... 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 Me pones a mí tres mojitos, por fin. Hola. ¿Por qué tú, eh? Borracha. Muchas gracias. Ay, que me pongo roja. No, no, no. Hombre, no. Que pierda por para la habitación. No le dé mucho arco que está embarazada, por favor. Que no es para mí. Y que no esté embarazada, Valeria, tío. ¿Qué hicieras tú? Hombre, yo quiero ser tita. No. No vas a ser tita. Por aquí, por favor. No me salgo. Vale. Esa es mi jefa ahí, ¿dónde la ves? Ah, entiende. Nos llevamos como el perro del gato, pero nos queremos. Vale, vale. Ni por lo antes de eso. ¡Olé! ¿Qué pasó? Pues nada, que... Sí, porque... Va a estar en el rato, tomar algo. Hola, Britney. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bueno. Ojo brinito, ese rey. Siempre está decaída. ¿Qué te pasa? Hola, Noah. Hola, Noah. No, Noah, siempre con el móvil a mano. ¿Qué sabéis que está? ¿No, Noah? ¿Eh? Hola, ¿eh? ¿Cómo estás? Ya, ya, le he dicho que estaba bien. ¿Eh? No, escuché. ¿Y ustedes cómo estáis? Aquí, aguantando a la Britney. Ella Coco. Madre mía. ¿Dónde está la Valentina? No sé, ¿eh? No sé, no. ¿Qué es esto de Britney? No sé, no. ¿Eh? Que creo que está durmiendo. Ah. Ayer que me mandó un mensaje, pero ya no se puede mandar. ¿Cuánto hace como yo? Yo me fui a dormir antes, o sea que... Si no recuerdo más, creo que ayer ni la la vi. Yo tampoco. Bueno, pues nada, me alegro, pero estoy muy silenciosa toda. Estamos de chilo hoy, ¿sabes? Vale, vale, no molesto. O sea, no, si molestas, no molestas. No. Molestas o no molestas. No, no te hijas. ¿Y Beca? Pues... Ni idea. No. No lo sé. Bueno, pues nada, si necesitaréis algo, me avisáis. Uh-huh. Tane por aquí. Cuidado mucho. Hola, soy Gara. ¿Cómo? Hola. Hola. ¿Te he visto de lejos? Gara. Mírame, que te presento a un amigo. Mira, Chino. Chino, te presento a una amiga moneda. Hola, amiga. Hola. Pero si yo ya lo conozco. Ah, vale, no sé. Hola, amiga. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Te quedaste encerrado en mi local. ¿Yo? Sí. No, yo no. ¿Cómo que no? No. Yo nunca he ido a un local de mujeres. No, era el arcade. Ah, tampoco. Yo llegué hace poco. Dame tu teléfono, ¿no, Chino? Pero, Chino, si te quedaste ahí encerrada. Sí, acabo de levantar la negla. Dime, dice. Hi. Toma, chica. ¿Por qué me denies? ¿Por qué? Vale. Anda. Molero. Ahora sí. ¿Está bien? ¿Está bien te mandeado solo aquí? ¿O qué? No, no, no. Ya sé quién es, ya sé quién es. La asquerosa que se parece a mí. La becky, ¿no? Oli. Cámbiate el pelo ya. ¿Qué pasa, becky? Cámbiatelo tú. Cámbiatelo tú. No me jodas que me has dicho que me parezco a ti, tío. Sí. Bueno, ahora que me fijo, el de ella es más intenso, el rojo, ¿eh? Sí, pero es que el tuyo más oscuro, sí. El de ella es más intenso. Pero de lejos parece igual. Un poco así, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que encima, eso te iba a decir, llevamos el mismo corte. ¿Y sabes qué es lo peor? Que lo descubrimos al mismo tiempo. La fiesta de Valeria, tío. Hostia. A mí es que me llaman por teléfono y me dicen... No, me lo puedo creer. Estás en el Pacific. Digo, estoy bajando las escaleras. Me dice, pues si no llegase, ¿por qué? Oye, ¿y Teresa? Pues yo creo que le ha dado un aire. Ah, vale, vale. ¿Eso es porque no te conocen y te ven casi todos los días con esos mismos zapatos? ¿Que yo eso no me lo pongo? Eso es verdad, eso es verdad. ¿Verdad? Los zapatos son muy, muy os, ¿eh? Te veo muy tú. Sí. Chic para ti, chic para ti. Nadie lo copia, ¿sabes? Nadie lo copia, oye, Dios, que mal estoy. ¿Sabes hablar? Sí, sí. ¿Quieres otro mojito? Quiero que sí. No, 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 otro mojito no, por favor. ¿Quieres un mojito empezado? Olí. Olí. Que fuera una lata, ¿sabes? Te ha dejado. Como una sprung. Se me la toma un sorbo, ¿sabes? No sé nada que tiene hace día, ¿eh? Sí, sí. Madre mía. Chaval, he estado metiendo en el motel este que tiene el casinito dos días, chaval. Madre mía. Eso digo yo, eso digo yo. Pero bueno, voy a seguir saludando a la trupe. Venga. Me ha llevado otro grupo. Venga. Chao y todo. Venga, Vicky. Vicky. Venga, Vicky. Hasta luego, Vicky. ¿Y tú? Vicky. Es que no sé si seguir una conversación contigo o no. Que parece que estás aquí, pero en otro lado. Es que no me irán tranquilos por la radio. Joder, madre mía. Estoy escuchando a ustedes y a la vez a ellos. Joder. Al final se vuelve luego. ¿No te lias? Esos son los poderes Jedi. Normal. Yo también me pasaré lo mismo con tus poderes. ¿Qué dices tú? Hombre, eres el gran Luke Skywalker. Tienes que escuchar todo de lejos. Yo soy tu padre. Hostia, eres Darth Vader, ¿tú? No sabía yo eso. A ver, respira como él. A ver. Hostia, me he dejado solo. Cabrón. Me he dejado solo. A mí me asusta más que otra cosa, ¿eh? Esto parece un burdo francés roncando. Madre mía. Sí, también es verdad. No te voy a decir que no. Esto parece como que te ha tragado una espina de pescado en la garganta y no puedes echarlo, ¿sabes? Sí, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Qué mal estáis? Habló la que no está mal, ¿sabes? Dime. Hemos sobrevivido a un incendio. Sí, ya teníamos. Pues hija, si te lo acabo de decir. ¿Dónde dice tú? ¿Y los bomberos han tardado en venir o han sido rápidos? No, han tardado en venir. Se había extinguido el incendio cuando ellos llegaron. Me pasó en la taquería, por eso lo digo. Sí soy. Reina, se me fue la luz. Soy Teresa. Sí, hija. No sé de dónde eres, pero normalmente suele ser allí así. Ya te digo, eh. Nada más que hay un poco de viento, lluvia o algo, se va la luz o se va el incendio o algo. Lo siento mucho que se te haya ido. Como queráis. Hombre, estamos impares, pero bueno. Ya, ya. Pero bueno, no sé. Ya. No sé. ¿ Actually a alguien más y eso? Sí. Por cierto, Irina y Sandra ¿dónde están? ¿Y qué? Sandra. Pues no sé Llevo días sin verla, la verdad Es la verdad, ¿eh? Llevamos días sin verla ¿Qué pasa? Le echas de menos No, es que me vio un mensaje, respondí y ya no me he vuelto a responder Uy No, no, no estaba muchos días Pero eso que Sandra, Valeria Ah, vale, esa no se ve Ya, normal No, pero me refiero, sí Valeria, muy cotilla, ¿eh? No, me refiero Madre, Valeria, qué cojones Pero es que si yo la conozco Pues le puedo decir al muchacho, mira, a lo mejor ahí no está, ¿sabes? Pues si no la conozco No puedo decir nada Valeria cotilla, ¿eh? Valeria, deja de grabar incendios Que al final, hostia, pero pedazo de incendio ¿No? En el club motero, madre mía Bueno, ¿y tú cómo sabías que se había extinguido Antes que viniera la gente? Si no has visto los vídeos A ver Yo lo decía por el Bahamas Ah, no, era ahí Sí, hombre, ¿en serio? Sí, ha explotado en la parte de arriba Pues ahí no se sabe cómo lo han pensado Pero ha empezado a ver todo Sí, se escuchó una explosión arriba Y pensamos que eran los coches Y salimos Y dije No, no, es que ha sido en la parte de arriba, tal Y empezamos a ver como tu guardia No, no, pero Pero en donde estábamos nosotros No había nada explotado ni nada ¿No? No Joder, que me apoyo ¿Cómo que toma? Toma Pobre, temazo Que viste una foto Ah, vale Cada uno me subrayó Esfate, tengo que hacer una foto Que no me sales en el perfil del móvil ¿Cómo que no? Y tú a mí tampoco, Valeria La cosa como son Tú a mí tampoco me sales Ya, porque me tienes bloqueada No, no te tengo bloqueada Pero me vas a hacer una foto, perra Vale, pues no te la hago Te quedas sin foto Hombre, a ver si quieres te paso yo Una mía, joder Pero nada de desnudo, jefa Que te conozco Más quisieras tú una foto mía desnuda, Valeria Bueno, o tal vez tú una mía Mira No, no creo Más quisieras tú, eh Falté un olympic de eso No Hostia, pensé que era aquí no creía No, pero no sé Madre mía, como me hago un olympic Yo creo que es el superbe media ciudad No, te hace rica ¿Eh? Que te hace rica Si hace unos olympic de eso Yo creo que sí 100% Ahí tienes la mía Para que la pongas Sí, es que ya voy Espérate Espérate Me deseas tanto que fantaseas conmigo Asquerosa Sí, ya estamos Oye, la confianza ya ha empezado a rasco, eh El tema que te quema Es broma, es broma Es broma, pero si quieres no No, en mi caso no En el tuyo seguramente es muy posible que sí sea así Jefa, sabe que no Dale 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 Otra vez el día de tirando fichas a mí, no, gracias No, no Yo no te estoy diciendo nada Bueno Hace mucho que no me tiras fichas, Valeria Te tengo miedo, ya lo sabes ¿Ve? Entonces, ¿qué quieres? Que te tire fichas Que no estás diciendo hace mucho tiempo No me tiras fichas No Pero te tengo miedo Qué miedo ¿Por qué? Si no te he hecho nunca nada Menos mal Nada Una vez dijiste que a ver si te daban cloroformos ¿Qué dices? Jefa, no me digas esas cosas en público Perdón, perdón, perdón Una cosa es una broma entre amigos y otra que la suelte aquí en medio Sí Diablo, señorita Aparte, creo que estaba No sé si recuerdo si era Ray o qué No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo quién estaba ¿Segura? No me acuerdo quién estaba Pero Se que estaba bastante gente Ay, pero bueno Dale Encima mañana madrugada jefa Ya te digo, ¿eh? Qué pereza Tío, no puedes O sea, una pregunta ¿No puedes estar en el torneo de paintball? No, es ahora imposible Qué sosa, Valeria Al final no voy a poder participar Me cago en la puta Qué sosa, dice encima Es verdad Es que se puede atraer gente, ¿eh? Que no sea tal ¿Me traigo a Manuel? Mira, pues a lo menos sí A ver si lo saco Ahí se lo saco De la... De la cueva De la cueva Que me cago en la puta madre La cueva gigante ¿Verdad? Últimamente, ¿sabes qué me dice Valeria? Que parece que mi marido no existe, tío Madre mía Es que es verdad No sale de la cueva Pero tú te imaginas Que esto es como los serranos ¿Cómo que como los serranos? El final de los serranos Que es todo un sueño Ahí no tienes marido ni nada ¡Oh! ¿Te imaginas? No, 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 no Madre mía Madre, ¿te imaginas? Le da un chungo Escúchame Pero ahora fuera broma Es que No te sale de la cueva Y al final yo creo que la gente, tío Piensa que Piensa que igual me gusta lo que Que no tengo marido Yo qué sé Yo qué sé, la gente Claro, yo también lo he visto Yo lo he visto Si no hubiera estado igual que cualquiera Lo sé, lo sé No, no, Valeria Valeria estuvo bastante con él, ¿eh? Porque de aquellos han trabajado en el arcade y tal Es que últimamente No lo veo No lo veo Lo veo para dormir Y ya está Ya Y a veces ni eso Ya O sea, vaya Que me entero por qué se mete en la cama Que si no Que si no, ni lo veo El exceso de información No hace falta que se sepa cuándo se mete ni cuándo sale Joder, Valeria Alguien que se mete en la cama para dormir ¿Qué pasa? El exceso de información Valeria, es que mal pensas todo Sí A ver si te dan lo tuyo ya Pero por qué me tienen que dar miedo Que te den a ti Está muy salida Sí, claro Ojalá menos den a mí, ¿eh? Mira, y luego soy la salida yo Es broma, es broma, es broma Entre broma y broma, la verdad Dice que le den a ella y la salida soyosa ¿Quieres un pingüino? Me va a hacer falta un pingüino, ¿eh? ¿De eso? Apertura no tenía No, no lo tengo No lo tengo Tiene tres Lo que pasa que están sin batería No, no, no lo tengo directamente Una de las fotos que me ha pasado hasta allí Con los tres pingüinos Valeria que cojo a la fan Espérate un momento Hola Dime Se agobia, me agobia ¿Qué te pasa ahora? Que viene mi hermano Por una vez y ya empieza a liarla, tío No, pues yo estoy aquí en el Pacífico, la jefa Yo es que no sé ni dónde se ha metido mi chico Madre mía Pones negro a estos tíos, de verdad Sobre todo mi hermano, tío Me parece gilipollas, hermano Que me cago en la puta No Si es que siempre salía Si es que te quieres que haga Si es que un subnormal Ya la lía así porque sí Yo no le digo nada Madre mía Que se ha puesto a tirarse Está tirada por un puente Pues si está así Que no quiere vivir ni nada Debería ingresarlo Dice que ha sido porque ha bebido Pero vamos, bebiendo yo no me pongo así Bueno, tú te pones peor Pero bueno Bueno, pues aquí te espero, bombonsito Vente para acá ¿Quién, yo? Vente para acá y te lo pasará bien Seguro que le habla ¿Qué te habla? A ver, le hablo por el plato No me queda más remedio ¿Me decías a mí, Valeria? No ¿Qué ha pasado? Estáis enfadados Alicia, que ha venido el hermano Por lo visto Y la han llevado al hospital No sé ¿Cómo? Que yo siempre he peleado con él Joder, de verdad Sois como el perro y el gato ¿Pero qué pasa vosotros dos? No, ni nada Yo estoy preguntando por él y el otro Aquí hay dos Yo ya me he perdido Pero No, pero ha dicho Si siempre he peleado con él Y entonces he preguntado ¿Y a vosotros dos qué os pasa? ¿Para qué estéis peleados todo el tiempo? Claro, eso es lo que yo he preguntado Ah, vale, vale Lo mismo No, pero yo creo que son cosas familiares Claro Tonterías Sí, que es como el perro y el gato, ¿no? Que me tocan los huevos todos los días Y después lo toca a él ¿Entiendes? Pero literalmente No, no, no Realmente no No Seguro A lo mejor A lo mejor os va eso, ¿eh? Y no lo sabéis Yo creo que hay mucha tensión sexual ahí, ¿eh? Creo que sí Tensión no resuelta ¿El barro qué? Seguro que tiene algo Una barruga o algo de eso ¿Qué? ¿El de caldo barro? Madre mía Sí, en el fondo lo adora, si lo sabes Y él te va a dar a ti Mira, jefa ¿Qué pasa? ¿Qué es Otaku? ¿No se ducha? Jefa, saca el móvil Te voy a pasar una foto que te va a gustar Todos los días saco una diferente Ah De un pelo de cada color Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Qué cojones? Mira qué bonito Ya te digo, ¿eh? Uy Creo que así salía la frase Sí Pero ahí eres tú con una arrobia Y está con una pelirroja, ¿no? Imagino Sí Ya Uy Chisme, chisme ¿Qué? La arrobia no serás tú, ¿no? No La pelirroja es esta No, 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 no No, no Es que es la arrobia, tío ¿Serás cabrona? Que yo no soy Escúchame Que hay más pelirroja en la ciudad Ya Ya Había una que tenía el vivo pelo que tú y yo diciendo jefa Ya, ya Y no me respondía Claro Y yo diciendo la cabrona no me conoce ya Y al final no era tú No, no No era No era Yo te digo, Lina Que si tú quieres quedar con él Queda, pero ten cuidado Uy, uy, uy Uy, uy ¿Por qué iba a tener? O sea, ¿qué pasa con él? Digo que tenés cuidado ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué muerde? Que te lo estoy diciendo Que es un guarro Ya, ya Pues bueno Pues que se limpie Es un guarro Que se duche y se limpie Qué conversación de sugo De verdad Pero no guarro de eso Prefiero guarro de Guarro de que se va con toda Vaya Sí, que es un mujeriego Ya Sí, vaya Que va de flor en flor Ya A ver, a ver Eso ya se veía venir Bueno, nunca se sabe No sé, no sé A veces hay chicos que parece Y luego no No, no lo son Nunca se sabe No lo sé, no lo sé Exactamente, no sé No sé Tampoco Tampoco voy a hablar Porque no lo sé ¿Sabes? Yo, ya veis Yo te digo que cada vez que viene al club Viene como una diferente Juego te con la jefa Que no tenía ninguna Y más, el otro día Tuvimos un percance Y lo estuvimos llamando Y no nos cogí el teléfono Porque estaba con una Diferente a la que estaba el día anterior Madre mía Joder ¿Y eso cuándo? Pero que tenéis un paparazzi contratado Que está todo el día detrás No, pero no lo dijo Es que estaba ocupado Ah, vale Estaba ocupado Digo, ¿con quién pone? Con esta Joder, pa'l tío O sea, que eso de que Dijo que era virgen y tal Es totalmente mentira, ¿no? Es que... No, no, no ¿Me quedas confundido? El que es virgen es mi hermano, Alex Ah, coño Vale, vale Alexander ¿Y yo qué sé? Yo no sé Yo me pierdo con los nombres ya Vale, vale, vale Ya pillo, ya pillo Dime, dime, dime Estoy vivo, estoy vivo Ay, maí Pa' habernos matado, ¿eh? De verdad Es el que tiene novia Hermatuto O sea, bueno Novia, mujer o lo que sea De momento, novia ¿Tú qué tal, Luke? ¿Llevas mucho por aquí o qué? Por el Pacífico No, tan cerca no, coño He venido con Valeria Ah, mira Ah, mira, qué milagro Mira Hola 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 Buenas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, chicos? ¡Hombre! Que veníamos por ahí Haciendo el imbécil Tú no eres el del otro día Tú no eres la mujer de... ¡Hole! Sí, soy la mujer de Emanuel ¿Qué tal, Liria? ¿Qué pasa? ¿Los mensajes no los responden, no? No, 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 hijo puta No sale de ahí Tiene fiebre algo con la policía Te lo juro Ya, eh Te lo juro Escúchame Yo Porque Porque no tengo Yo preocupada por ti Ahí Espérate No, no, no Si es que he estado estos días ¿Estás bien? Sí Vale, vale Pero ¿cuánto llevas la poli? ¿Tú lo sabes? Desde... Coño, sí, sí Tengo mensajes, ¿eh? Por la tarde Sí Y le he visto hasta ahora Hijo puta No respira el cabrón Ni porpadea ¿Cómo estáis? ¿Bien o qué? Te llamo Que hay mucho que hablar Aquí estamos Dramium Creo que lleva desde las 5 o las 6 de la tarde Madre mía, tío Es que no sale de ahí No sale No sale No sale de ahí, tío Los mismos lo tienen encerrado Para que no salga Joder, madre mía ¿Qué os pasa? Mi marido Se pasa todo el día de servicio Y no sale Está conmigo No, no, apenas lo veo, ¿eh? Apenas lo veo Por lo menos te llamará, ¿no? O algo No, tampoco me dice Buenas noches Le digo Buenas noches Y me dice Buenas noches de vinagro No, pero escucha Antes de venir tú Me ha dicho Ojalá esta mujer Se quedara encerrada en mi casa Ha dicho ¿Cómo? ¿El qué? ¿El qué? ¿A qué sí, jefa? Díselo ¿El qué? ¿El qué? Espera, espera Es que estoy hoy un poco oída ¿Qué? Mi jefa Ha dicho Que te querías que quedas encerrada en su casa Me ha dicho algo así No Jefa, confésalo ¿Qué dice, Valeria? ¿Estás fumando un porro? No No me estoy enterando Yo tampoco Valeria, no me estoy enterando Yo tampoco Yo tampoco Joder, macho No digo más nada Ah, no es un club de mis para tontos A tú mismo No Da igual, ya la broma ya pasó Es que era broma todo No, pero Me sigo sin enterar Me cuesta Soy gordita Ya Que Creo que era como una broma Nada, déjalo No sé Cosas de Valeria Creo que no se ha enterado nadie, la verdad Pero bueno Bueno Pues ya está Me quedo callada ¿Luke se va a cambiar? Milagro Pues sí, no Voy a llamar a tu marido Para tocarle los huevos Qué hijo de puta Cómo le molesta eso, eh A mí me dice que ni lo llame Nunca Nunca Llámalo No me lo coge No, no, no Te lo va a coger No, no Lo coge ni a mí Hijo de puta Qué cabrón Pero está trabajando Escúchame Sí, sí, sí Pero si yo me Escúchame Lleva desde las 5 o 6 de la tarde Yo me voy a dormir No me lo coge En verdad Escúchame Que se queda muchas veces conmigo Hasta las tantas de la mañana Hasta las tantas Efectivamente Sí Me queda hasta las 3 o 4 de la mañana Que el cabrón Que el cabrón No me hace Ni puto caso Está con los policías Que es una fiebre Que tiene frío Hola primas Hijo de puta No le Ah, a ver Bueno, espera Tú eres la jefa del pacífico Uy, del padre Del arcade Sí Escúchame Mañana cuando lo veas Dile Dice tu mujer Que salgas un poco de la policía Por favor Díselo No me voy a hacer caso, eh Ya Eso ya lo sé yo No me lo hace ni a mí No me lo hace ni a mí No me lo hace ni a mí Te le están poniendo unas piernas El cabrón No, no Ya, ya Me imagino Si Si Por semana No coincidimos No lo veo yo Adiós, eh Hola, Valeria, guapa ¿Cómo estáis? Pues mira Que han reventado, la verdad Llevamos todo el día currando Vale, vale Pues que vaya bien Y que descanséis Gracias, guapa Lo mismo Me alegro a veros Igualmente Igual, hasta luego ¿Qué caso me hace? Nada, te tienes que poner en huelga ¿En huelga de qué? ¿Si se la va a pelar? Ya No la descaso durante una semana Ya verás como se preocupa Hostia Es que eso está complicado Porque Claro ¿Cómo era? Hola, Niki ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Íbamos soñando También Entonces, bueno Ahí ya cambia la cosa Porque nos damos los buenos días Y tal ¿Sabes? Bueno Pero Si no le ha dado caso Bien Bien, bien Aquí con el rorsito Se raya, ¿no? En un día solo Ya se raya, ¿eh? Dile mañana Mañana Dile Haz vida Por favor Socializa, cabrón Socializa Efectivamente Me alegro de Es que Dios Se tira Todo el día Si se despierte Ya se está Se despierta Ya se ha metido El servicio Sí 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 Te lo juro No, sí, no sé Si la mayoría de veces Nos encontramos Justamente los dos Cuando vamos a entrar Ah, qué cabrón Escúchame Este hombre no socializa ¿Sabes? Ya verás mañana Ya Lo sé, lo sé Verás tú la que has liado Socializa a veces cuando Contigo y mucho es, ¿no? Y mucho es Ahora vengo Vale Prima, Alicia, ¿dónde estás? Me está callejeando en bici Alicia, prima Estamos en el Pacific Pero yo voy al baño Me ando, prima Valeria Sí Bueno, pues yo no me he enterado de nada Qué pena Bueno Bueno, voy al baño un momento Bien, guys, ¿no? ¿Stefí a toda la gente? Creo que sí Eso es lo que fue Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. No creo que sea peor que es la que tenía pero vale. Bueno. Bueno. La risa no te manas farta. Gracias. Da risa a los dolores y el hospital lo vas a conocer. ¿Por qué no me viste que... Cuídense mucho. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, hija. Hasta luego, Valeria. ¿Qué? Está perfecto. ¿Qué? Ania. Dime. ¿Está ocupada? No, dime. 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 Quiero echarme. ¿Ha pasado algo como en Valentina? Sí. Verás. A ver. Pero no lo que tú piensas. No. 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 La verdad es que me estoy pensando algo malo, eh. Así que espero que no sea nada malo. Ay, ahora no sé lo que espero. Ahora ya no sé lo que va a ser. Digamos que... Hola. 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 ¿Crees? ¿Dónde? 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 ¿Ira allí? Sí. Pero bueno. A ver. No. Está justo enfrente, enfrente mía. Justo. Es que hoy está difícil, eh. Hay gente por todos lados, eh. Hay gente ahí también. Vente, ven. Vamos al final a tener que... A tener que alquilar... Un bungalow de esos. O... Un... O una... No, porque alquilamos el bungalow y la gente empieza a darle encima. A ver. Damos chisme, eh. Nada que... Resulta que... ¿Te acuerdas? ¿Eh? Sí. Que me cruza de brazos como si estuviera enfadada. Mira. Sí, cuéntame. No, que no me pongo seria siempre. Que me cruzo. A ver, gracias. Que... Nada, que resulta de que... ¿Cómo te digo? Bueno... Uh... Resulta que alguien se ha chivado de lo que hablé. Cuando estuve hablando contigo me desahogué un poquito. Pero justamente cuando terminé de decirse las dos personas se enteró ella de que estaba hablando... Yo no sé cómo se lo contarían pero se enfadó, ¿vale? ¿Pero y a quién más se lo has contado? Pues... A mi jefa. Que es Lidia, ¿no? A Lidia, Tyler y Sofía que están ahí. Y dos compañeras de su trabajo. Que son amigas mías también, supuestamente. Bueno, si te quedas tranquila, yo no sé todavía ni quién es Valentina. No, pero... Yo de ti no tengo problema. Y no... Claro, la cosa es que no sabes quién ha podido ser. Me lo imagino, pero no tengo pruebas ni... Ni nada. Y... ¿Y qué es lo que hayan le han contado y cómo se ha puesto...? No, básicamente todo lo que yo te conté, pero no sé si se lo han contado igual o qué. Pero se ha enfadado porque en vez de contárselo a ella, pues lo he ido diciendo por ahí. Digo, vamos a ver. Si me quiero... ¿Pero qué le tienes que contar a ella? ¿Qué pasa? Que no sabe ni su propia historia. Pero de hecho yo, si me quiero desahogar y aparte yo me siento confundida. Dice, bueno, es que te he dicho las cosas tal como era y... ¿Qué pasa? Si tiene algún problema dejamos de ser amigas y tal. Y digo, hombre, yo no quiero dejar de ser tu amiga. Claro. Pero en fin. Pero es que a mí, por ejemplo, cuando me lo has contado, no me lo has contado como mira qué perra mala lo que me ha hecho. No, me lo has contado como mira ha pasado esto, esto y esto. Fin. No te has puesto en una posición de... Claro, es que estaba como preocupada por eso. Es que no sé que... No te has puesto así. Y yo me siento... Yo me siento confundida, yo que sé. Que ella dice, no te tengas sentido así porque tal. Pero mira, justamente es eso. Tú a mí me lo has contado con la perspectiva de cómo te estás... De cómo te estás sintiendo tú. No de juzgar a la... Ten cuidado, ten cuidado. ¡Cuidado! Esta gente quiere en chisme también. Esa gente quiere en chisme, eh. Madre de Dios. Bueno, pues eso básicamente... Eso, entonces, digamos que ese día estuvimos como enfadadas, no hablamos en todo el día, y ayer tampoco hablamos, no sé, el día ese que nos vimos, que hablamos, o sea, hablamos al día siguiente y ya, pero poca cosa. Pero tengo una buena noticia. ¿Y no habéis vuelto a hablar entonces desde eso? Por mensaje para saber cómo estábamos y ya, pero de momento no sé nada. ¿Y la buena noticia cuál es? Bueno, no sé si te comenté que había un número que me decía que era mi mejor amiga en el pasado, y me hacía fotos en el gimnasio y todo eso. No, no, eso no me lo has contado. Hostia, ¿en serio? Mira, te voy a pasar. ¿Cómo es que un número? Mira, me llegan mensajes de un número extraño, ¿vale? Y me manda esto. A ver tú qué opinas. Saca el móvil. Va a hacer captura. Hola. Toma, me hace esa foto haciendo gimnasia. Hola. Esto es un poco stalker, ¿no? Y dice, qué guapa estás, y te recuerdo cómo eras antes. Y digo, ¿qué? ¿What? ¿No te da un poco de miedo? Bueno, sí, ya sí. ¿Y no te ha dado un poquito de miedo? Pero dice, no, me gusta jugar un poco, tal, y nada, y no la encontré buscando por ahí, no la encontré. ¿Qué coño? Yo hubiera llamado a la policía. Y dice, no, somos una vieja amistad, no te preocupes. Total, que ayer me hizo quedar en un sitio a solas, allí en el norte, en Paleto. ¿Y sin decirte quién era? Sí. Valeria, ten cuidado con esas cosas, hombre, que no sabes a con quién te puedes cruzar. Y si es un loco. Ya quedé con mis amigos por el walkie y les dije, os voy avisando cada cinco minutos, pero estoy aquí. Vale, vale, vale. Pero digo, no vengáis, por si acaso es alguien conocido y se asusta, yo qué sé, yo qué sé, ya qué pensar. Digo, pero si veis que no respondo, pues ya sabéis dónde estoy. Total, resulta que era mi amiga Lily, que llevaba dos años sin verla, nos escribíamos por carta y videollamadas y tal. Ah, tu amiga Lily. Y es una amiga mía de confianza, o sea, amiga, no era nada más. Vamos, vivía conmigo en la otra ciudad y tal, pero mi confidente, mi mejor amiga y tal. No, 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 no. Vamos a ver poco, me parece. Pero todo, es que en que sea todo tan repentino así, me parece muy raro. Es que a ver, yo lo que te comenté, de pasar tres o cuatro horas juntos, pero es que encima en el evento, que se suba encima mía, y esté todo el evento encima mía, y es que todo el mundo lo vieron allí, dijeron, oye, esta tía quiere algo contigo. El evento ese del arcade. Y me dijeron, oye, esta chica tiene algo contigo, y digo, no, es mi amiga ya. Pero claro, de pasar de ver a todos los días, de estar ahí con la broma y tal, y ahora no la veo. Ya, ya. No sé, a mí me sienta mal, que es que te digo, me falta algo. Como que me tengo que acostumbrar así, ¿sabes? También te digo, muchas veces pensamos que esas personas nos dan algo bueno para nosotros, y más es que nosotros somos así, a que nos lo hayan dado ellos, ¿sabes? Ya. No sé si me explico. Sí, 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 te entiendo. Y nos olvidamos que por nosotros mismos también podemos sentir esa felicidad. Ya, claro. Pero bueno, mira, pues me alegro además que venga Lili, y así tú también estás... Uy, joder, ya estoy... ¿En serio? ¿Esto sí que me sube? Y la puta cerveza no me subía. ¿Pero qué, la piña colada o qué has pedido? Sí, la piña colada. Hostia. Pues el fernet ese también sube un huevo, ¿eh? Que me bebí uno y me caía al suelo, ¿eh? El fernet, es que yo no sé cómo se dice. El fernet era, ¿no? Y la... es que no sé cómo se llama. ¿Y Lili? ¿Dónde está? Lili... creo que... me mandó un mensaje antes, pero no sé ahora dónde está. Hoy no lo ha visto. Pero a Madrid estuvimos charlando un montón de otras cosas. Ojo, qué guay. Y tengo chisme también de eso. ¿De qué? Eh... ¿Te acuerdas...? Que ya he cogido confianza contigo, yo que sé. ¿Que te acuerdas de... del chico con el que estuve, que fui a España y lo perdí todo y tal? Espera, que viene... Sí. Te vienen a buscarte a ti, ¿no? ¿O qué? Supongo... Sí, sí, porque es Román. Vale. Perdona que moleste... ¡Soli! ¡Nunca molestas! ¡Buenas! ¿Vamos a quedar aquí las dos o...? Bueno, si ella se tiene que ir, no importa que se tenga que ir, ¿eh? No, 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 que va, que va, que va. ¿Vais a meter...? ¿De verdad vais a...? ¿Qué va? ¿Qué? ¿Tú? ¿Seguro...? ¿Pero qué habla? ¿No vais a trabajar? ¿Qué haces? Se ha dado a trabajar un poquito. ¡Ah! ¡Esta quiere que trabajemos nomás, eh! No, 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 no. Vale, bueno, vámonos. ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Que no, que no, que no! ¡10-08! ¡Madre qué! Sí. ¿Qué es el 10-08? Esperando si nací. ¡Ah, vale! Por parte de mando, good service. Luego tengo que hablar contigo, Román. ¡Uh! Se viene chisme. ¡Uy! 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 Cuando te dicen que quiero hablar contigo, ¡uy! Sí, uy. Para preguntar, ¿bueno o mal lo dicen? Pa' chingar, ¿te imaginas? ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Ya quisiera, Román. Ya quisiera, Román, tú, ¿eh? Román, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Está emocionado, de repente. Está emocionado ya está desde hace rato, yo creo, ¿eh? ¿Qué has visto? Se está liando, de verdad. Pregúntale a la que le liamos al otro, tú. ¡Uy, uy! No, no, que le liastes tú, cabrón. Yo no he hecho nada. No, no, escúchame, tú eso es lo que te digo. Apenas nos metemos de servicio, nos cuelgan, tú. Eh, Román. Dime. ¿Tiene una piña colada? Ya me ha dado una. Otra no, por favor. Vale, vale. Pues ya está. Que luego me veo. Pero muchas thank yous. Vale. Me manda un whisky. ¿Alguien quiere un whisky? Eh... Cortito, vale, para mí. Vengo, Román. Solo. Tengo la botella, te la regalo. Ah, pues mejor, vale, gracias. Toma. Vale, ¿y entonces qué habéis liado? A ver, si... Que le digo Román, tú, eh. Si queréis... Que ha venido aquí. Que ha venido aquí para contar algo. O dejo sola para que os leéis, ¿o qué? No, no, no. Sí, vamos a hablar de chill. Ah, vale, vale. No, no, cuéntale tú, cabrón. Que las lias... Pero yo, pero ¿por qué yo? Cuéntaselo tú, cabrón. ¿Por qué? Espera. ¿No tendrá nada que ver conmigo? Uy. Uy, no, no, nada. Bueno, siquiera te involucramos, eh. Ay, Dios mío. A ver, empieza a contarlo, anda. Es que ya... Es que me puede... No tendrá que ver con tu cuenta de Ollipic, ¿no? El Ollipic. El Ollipic. No, 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 no tengo cuenta de eso. Ya, 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 ya. Qué broma. Roma, que dice que quiere abrir una, tú. ¿Un qué? Un Ollipic, tú. No me digas que no, cabrón. ¿Cómo? Tú dijiste eso el otro día que estábamos ahí en el bar ese, tú. Querías abrirte un Ollipic, tú. Qué mentiroso. Lo mismo que era pasta con eso, eh. Hay gente, hay gente que está pagando 2.000 dólares por foto de pie, yo no digo nada. Ah, bueno, eso sí. Claro. Te hago foto de todos los pies. Que luego podemos tener una mansión. Yo no tengo que ver los pies, eh. Oye, ¿sabe alguien quién vive en la casa esa de Playboy? Creo que eso es la mansión por la... Vanila, ¿no? Pero, ¿hay alguien viviendo? Creo que es la mansión de ellos, creo, no sé. Pero, ¿quiénes son ellos? O no sé. Vale. ¿Qué cosa me dices? ¿Tú te acuerdas que el marido no la llamaba, no? Que el marido no la llamaba, vale. Ya tú sabes lo que estábamos hablando. Sí. Te he estado a punto de decir... La he llamado. La he llamado, la he llamado. Sí. ¿Y qué le ha dicho? Que va a trabajar 3 horas más. No, 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 estás bien. A ver, una foto random, un número random. Que te mande una foto de tu mujer y te me pregunta, ¿la conoces? Ah, que no tiene tu número, el chaval. No, no, no. Que va, nadie tiene mi número en comisaría. Soy nuevo. No, me gusta más esto. Y... ¿Y qué pasa entonces? Que la llama todo asustado y... Y pues nada, nos esperan dos guantazos ahí con el tema de servicio. Madre mía. Vaya tela. Y el hombre la llama en plena persecución. Y este... ...mandándole mensajes por el privado... ...diciendo como si su mujer estuviera secuestrada. Vaya tela. No, 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 no. Esa es demanda en la foto de las mujeres y Lidia se la conoce. Nada más. ¿Y Lidia? Se fue a dormir. Se ha ido a dormir. Ah, se ha ido a dormir. Viene y se despide. ¿Y Luke y... ¿Y estos se llenan ahí arriba? Para el hielo. ¿Se ha ido al hielo? Mmm... 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 Unas salitas, chicos. Unas salitas picantes. Mira, vinieron otra vez el Pacific, tú. ¿Eh? Sí, vinieron otra vez el Pacific, tú. Tienen una oción. Ah, que hemos estado cerrados aquí. Cerrados. Sí. Ha venido Chico diciendo... Voy a cerrar no sé qué. ¿Queréis algo de la barra? ¿Tú sabes lo que me ha pasado a mí una vez? ¿Qué? Verás. Me dejaron encerrar en el... En el bungalow. Anda ya. Oye, señorita, yo creo que usted la conozco, ¿eh? Pero de un lado... ¿Usted la tuvo una vez en una fiesta? Hubo una temática de ángel y demonio. Eh, sí. Ahí está, oye. Algo me sonaba a esta chica, tú. Lo que pasa es que creo que allí estaba con el pelo rosa, si no recuerdo mal. Sí, 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 sí. ¿Eso cuándo ha sido? Pues eso fue hace un tiempo, ya. Hace un mes, ¿no? Sí. No, un mes no, tanto, pero tiempo hace. Ah, es de fácil. Yo veo la transferencia bancaria que pasaron que no me pagaron, tú. No había llegado todavía aquí. A ver, espéralo, miro la foto. El 28 de febrero, huevá esa actitud. El 28, sí. Ah, pues sí, el 28 de febrero. Mira, Ania, saca el móvil. Vas a ver la foto esa. Salvo yo tú, el del camarero. Yo no te sigo, Valeria. Creo que no. Hola, qué chuli. Así vencían las mujeres y los hombres de demonio. Yo preparándome mi outfit, media hora peinándome y todo, y me dicen, no, no, ponte esa ropa. Ya está. Soy yo. Soy yo, porque yo valgo. Soy yo. Lo peor que yo tampoco te seguía, ¿eh? Pero sí es que tampoco uso mucho el... De esta pic. No uso nada de eso, tú. ¿Hala, y eso? ¿Ya se incendió? Pues antes en el club motero. ¿Qué me dices? Sí, 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 se ha incendiado la cosa de una manera, que yo no sabía ni por qué. ¿Pero no se sabe si ha sido provocado? A ver, los tres que estábamos allí no habíamos hecho nada, así que era muy raro. Aparte que a mí un poquito más y me pilla. Esto es que estabas ardiendo, Valeria. Estabas caliente. Uf, oigo siempre. Igual. Bueno, y entonces, ¿qué van a hacer ahora? Pues yo no, yo no siento gente. Yo solamente me estoy trabajando. Oye, te presento a mi prima, si querés, que está ahí arriba. Eso no es la que estaba volviendo con usted ese día. Eh, no. ¿A quién, Alicia? Alicia no estaba. ¿Pero qué prima tienes ahí arriba? La Alicia. Pero digo que no estaba. Papi, yo creo que... ¿Cómo es su nombre, señorita? ¿La de Rosado? La mía, Valeria. Yo creo que usted conoce a mi prima, ¿eh? ¿Cuál es? Ah, se llama Regina. Ah, sí, claro. ¿De qué me suena ese nombre? Suena mucho. Seguro que te has liado de mi prima, cabrón. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Seguro? Estoy seguro. De mis hechos. Ahí dice el dicho. Yo cuento el milagro, pero no el sabes. No puedo nada, que después todo se sabe. Uy, boah, tú. ¿Qué ha hecho la prima tú cuando yo no he estado? No, 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 no. Sí, es muy buena. Oye, Ana. ¿Tienes el temperamento? ¿Han abierto ya el Club 77? Sí, sí. No, no lo han abierto. Allí hicieron una pequeña fiesta, inauguración y me invitaron. Me invitaron. Te tenías que haber venido. Es que como hagan las fiestas los fines de semana, yo voy tronchada, yo no puedo hacer nada. Ya. Pues eso, dice que está buscando cinco trabajadores para trabajar allí. O sea, lo están abriendo todo de nuevo. Pero está muy guapo, ¿eh? Lo que está haciendo el nuevo jefe está guay. Y encima conmigo se ha ido muy bien. No, si por eso, si a Jaden también lo conozco. Es que tengo su número y todo, ¿sabes? Madre mía, que solo se ve en vídeos. Raman, ven, te vamos a parar Vanilla. ¿Cómo que solo subo vídeos? Qué va, qué va. Mami, aquí he pisado todo el mundo con invitarme a privados. Hombre, está bien tú, ¿no? Ojalá que me dijeran eso tú, yo no pagarán ni un culo. ¿Tú para qué crees que quieren ir a los privados? ¿En serio hay que desítelo, Ania? Cochinos. Es que, es como que yo no he dicho nada, ¿eh? No, no, cochinos. Cochino. Hombre, hay que cubrir las necesidades básicas, ¿sabes? No le... Eso tienes dos manos, chico. No es lo mismo. No es lo mismo la de Carniwes. Pero es que, no sé, ahí te quedas con las ganas, ¿no? Claro, lo hice por experiencia, ¿no, Roman? Sí, vamos, una experiencia, vamos. No he ido a ningún Vanilla. Bueno, la única vez que he ido, ha sido para una fiesta de... Ha sido porque estaba yo en el... Sí. Sí, cuando Robin se metió ahí en la sala, que salió todo loco. Ah, Robin, se le fue la olla ese día, ¿eh? Le drogaron, yo creo. Yo creo que también, claro, es que le drogaron. Le metieron una pastillita o algo en la bebida, no sé. Iba muy raro. Hombre, por poder, podemos ir a Albanina, pero pasar de Chile, en plan... Claro, una vez que hay siendo el peor. Yo no tengo problema por ir a Albanina, yo siempre voy allí a hablar con las compañeras de allí. Claro. Ah, pues, si queréis, yo al de aquí del sur no lo he visto. Es que el del norte me parece súper pequeño. Sí, el del norte, sí. Sí, es pequeñísimo. Pero antes era peor porque te cacheaban, pero ahora parece que lo han quitado. A mí me cachearon. A mí no me gusta que me cacheen. A ver, que yo no llevo nada, ¿sabes? Pero... Igual. La última vez que yo fui al Albanina, tú, de Paleto, fue cuando estabas de servicio. De servicio en el Albanina. Sí. Ah, que trabajabas en el Albanina. No, 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 estaba de servicio. Estaba en el Patrulledo. Yo también. Que Lurich me quería pagar un baile privado. ¿Cuántas veces he venido al Albanina? Yo una. ¿Dos? ¿Dos? Yo dos, yo dos, una en Paleto y una acá. Pues yo nunca lo he visto, ¿no? Dos en Paleto, una en servicio. ¿Qué? ¿Me querían invitar a un baile privado? Yo qué sé. Madre mía. Tú fíjate el caso que le hice, que mira. Me acabo de acordar ahora. Vaya tela. Yo que soy chico sano. Yo que soy chico sano. Yo no sé nada. Tú eres chico sano. Ya. Pero Vanila es de aquí. ¿Dónde está? Es de aquí del sur, ¿no? ¿Dónde? Yo estoy más perdiado. El sur. El sur que queda ahí. Está al lado de... El Badulaque. El Badulaque al lado. Supermarket, Badulaque, Pacific, el Ucafé está abierto. Sí, yo conozco la baile y todo. Pero si el Vanila no está abierto. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo el baile lo han cerrado? No hay ningún Vanila abierto. Ah, ya lo cerraron ya. Joder. Ya lo han cerrado. Buena... Buena, el café hubo. A molestar allá. Venga. Ahora llegamos y cierra, espera. Ala, no está ni el Yellow abierto. El Yellow estaba abierto antes, pero lo cerraron. ¿Dónde se habrá ido? Espera, voy a llamar a Luke. Luke estaba allí, ¿eh? Ah, se ha ido a dormir o algo así, me ha dicho. ¿Me ha dicho que se puede dormir? Sí. No, aquí, ¿quién es Liam? Ahí está, ahí está. Todo el mundo pasando números ahí. ¿Tú sabes lo que hago yo? 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 ¿Es Albenia? Albenia. ¿Qué diablos? ¿De qué hablas? Es Albenia. ¿Qué diablos? Es Albenia. Es Albenia. No, pues vamos moviéndonos tú, ¿eh? Porque si no luego lo cierras, no lo lleguemos tú. Pero si... ¿Te ha cerrado el Yellow, no? Pues sí, pero hoy no íbamos para el café A lo mejor no vamos al 1 El Bahamas está abierto El Bahamas está abierto Porque antes han ido dos amigos míos Para allá El Bahamas está abierto El Bahamas está abierto Vamos al Bahamas, ¿no? Hombre, eso estaba lleno, ¿eh? Cuando estuve ahí Vámonos Vale Ah, no No, no, no No, no, la sire no es así La sire es más A 200 metros Gire a la derecha ¡Hasta al diablo! Que le sale igual, ¿eh? Madre mía Bueno, joder, ¿te sale la Alexa también? No, no No llego tanto Esta también la hace La base de datos de virus Ha sido actualizada A ver, a ver Luke Me ha colgado ¡Qué hijo de poña! Dilo, dilo A ver, la base de datos Ha sido actualizada A ver Uf, pero es que Es que no recuerdo ahora el tono Eh, hostia, tío No, no, no me acuerdo Muy parecido al que has puesto ¿Sí? No, pero la ISO, ¿eh? Es verdad Sí Eh, uf La base de datos se ha actualizado No, no me sale, no sé No, no, no te sale Y te sale el que Y de paso te salió un gallito ahí, ¿eh? Ah ¿Halo tú? Nah, yo no ¿Pone pegas? ¿Quieres un pone pegas? No, yo no Yo no hago eso Bueno, nos vamos Bye Yo me voy a contar Ser el señor Grey Tú, vas a ti o tú ¿Cómo? ¿Qué? ¿Así que te encuentras sombras de Grey? ¿No, no? Ah, yo prefiero mal La 365 días, tú La del tipo que le dice Tienes que ganarte el placer Tú, eso me dejó impactado Es que No me he visto ni las películas Ni me he leído los libros Yo solamente viví la película Porque una novia mía Me la dijo para verla Juntas nomás Hostia ¿Y después de eso qué pasó? Nah, ni terminamos Ni llegamos a la mitad de la película Ya Venga, vamos, no Yo solamente me acuerdo Yo solamente me acuerdo La parte que dice El tipo la coge por el cuello Y le dice Tienes que ganarte el placer Y ahí te quedó la película Me la apunto para ver Eso 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 es una prueba Si pasas bien la película Te la tienes ganada ya Por cierto ¿Quién de usted tiene vehículo de cuatro? Yo Yo tengo coches de dos Y moto Tengo Pero tengo mi coche Chao 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 Valeria No, tú no ¿Pero y este? Chao, mami Chao Chao Cuídense Adiós Un chucho maricona Ay, qué gracioso ¿Pero por qué te mete con el perro Pobrecito ¿Pero por qué te mete con el perro, pobrecito? Oye Madre mía, yo tengo así un perro Madre mía Las antorchas estas de la hora de confrontación Pues el otro día te fuiste No, el otro día Que estábamos en el BOEM Que te fuiste No me viste Porque nos fuimos a hacer una mini reunión ¿Pero es alguien? ¿A mí? Sí, que me dijiste Me he ido pero no te he dicho nada Es que claro No me viste Porque estábamos a otro lado hablando todos Sí, sí, no te preocupes De que Jake y la chica la habían dejado Y yo Claro, vamos a ver Si es que yo ya lo avisé Yo lo avisé Las cosas rápidas terminan rápidas Ah, sí Es que se iba muy rápido, demasiado ¿Por qué no sé nada de Arthur? Que también otro que iba embalado A mí como nadie me quiere, pues Bueno, bueno A ti quiere torres Un guantazo Aunque esas te quieren para el otro Sí, has visto Bueno, entonces ¿Tenéis coches para cuatro o...? Que no, por mi parte no Que sí, que yo tengo Ah, bueno, yo claro Yo voy a pie, eh ¿Cómo es que vas a ir a pie tú? Creo que sí, cabrón Yo vengo de bicicleta del norte Ah, yo también cojo Yo también cojo la bici a veces, eh Tú sabes Mira cómo tiene el coche con los neones ¿Qué haces? Qué guapo Ah, la costumbre, la costumbre, la costumbre Claro, vine conmigo en patrulla siempre, pues Claro, claro Vamos No, es que prefiero que conduzcas tú Que yo yendo al BAMAS Me mareo muchísimo Como todo Si no, no soy la única que se marea Yendo al BAMAS, ¿no? Vale, yo me mareo entrando a Paleto Tú ves, me da pum Entrando a Paleto Sí Uy, yo en Paleto voy Muy bien Es que la contaminación de aquí de la ciudad ¿Pero qué te crees que es esto? ¿China o qué? No, sí, sí Pues escúchame, yo llamo y Mariana Muy buena, eh Muy buena Esa es la alergia, eh Pues yo quiero comprarme un Raiden Yo me quería comprar, yo me quería comprar uno Pero me dijeron que no valía la pena Digo, pues yo quiero ese Que no valía la pena ¿Este coche? No, no, no Uno ha parecido Escúchame, este coche Merece la pena Solo porque no tienes que estar echando gasolina Es increíble Yo lo que pasa que soy más que me... Que suenen motor, ¿sabes? Ya, yo también Ay, yo no Yo que solo luego no puedo tener un... ¿Cómo se dice? Una conversación tranquila A mí me gusta hablar bien en el coche ¿A que sí, Román? Sí, sí, sí Soy muy pesa, soy muy pesa Aparcado Hasta allí, casa llena hoy, eh A ver que nosotros pillan Venga Vamos, los cuerpos serranos No, no, espérate Habrá que cambiarse, ¿no? Ah, hostia Pues yo no me pasé Aña, ven No, espera Espera, hay una tienda aquí abajo Y me cambio y no hay un... Ah, bueno Voy contigo Venid, chicos Os quedáis aquí Vamos, vamos Buenas 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 ¿Usted iba a decir que te pusiera un vestido que tengo aquí? Tengo, tengo yo uno, ya verás Vale, vale Es que me lo hice Así la... Es que mira Muy buenas, señoritas Pasen, pasen Pasen, pasen Espera, que vamos a ponernos mal Más o menos Buenas, Big Mac ¿Qué pasa, Fomis? ¿Cómo va? Hola Bien, bien, todo bien ¿Y ustedes? Sí, 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 muy bien Pues tomando algo Todo bien Vale, pues me alegro mucho de veros Nos veremos ahora por aquí Que vamos a ir a la tienda de ropa un momento Venga, de una troca a tope ¿Y tú, hija, bien? Sí, la verdad que sí Ahí está, no se lo vueltecita con el novio Vale Vale, me alegro, veros Venga, joder ¿Ahora? A la sombra, señoritas Para las parejitas Hay un regalo Ah, pues nosotros cuatro somos parejas Cada uno Madre mía ¿La de rosado o la de rojo? Pero bueno, Luke No, no me quiere ninguna Es que sabes qué pasa No me quiere nadie Perfecto Hola Perfecto, perfecto ¿Qué pasa? Perfecto, me llamo Mark Encantado, un placer Entonces los cinco somos parejas Ah, sí ¿Y yo? No Mira, a ver, si quieres matar a este Se nos enviamos seis He dicho cinco ¿Y podemos ser seis? ¿Dónde caen cinco o caen seis? Uf, que ya me da pereza No, es que ya lo que pasa Es que buscamos una chica ¿Sabes? Ah, una chica Claro, para compaginar ya Ah, es verdad Falta una Bueno, pues Eso es verdad Qué asco Bueno, pues os dejo, ¿eh? Chavales Es que Mucha fiesta de salsicha ya Dale, loco Madre mía Había por aquí una tienda, ¿verdad? Sí, sí, más para abajo Bueno, me ha traído el coche mejor, ¿eh? Ya voy diciendo Pero, ¿por qué? ¿No gusta caminar o qué? Pero si está cerca Un bin machine Una cafetería Un bin machine Micromachine Ah, eso no sabéis lo que es, ¿eh? Sí Sí ¿Sí sabes lo que es, Valeria? No sé si estaba hablando lo mismo Pero yo sí No sé lo que es El cochecito, esos pequeños Ah, eso sí, claro No 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 El hot wheel es más grande El hot wheel es más nuevo, por así decirlo Y más grande ¿Nuevo? ¿Nuevo? Sí, y más grande Y más grande Sí, sí ¿Qué nuevo? Los micromachines son más antiguos Y más chiquititos Y yo me acuerdo que había un juego De los micromachines Vaya viejo, de verdad Y había un micromachines Que era blanco Y si le echabas agua caliente Era rosa What the fuck Yo siempre he conocido Los hot wheels de toda la vida, ¿eh? Que no Que eso después Yo me creí que los hot wheels Estamos de otra generación, ¿eh? Oh, son yogurines todos, ¿eh? No, no, yo no Aquí estamos los yogurines Bien Es que como dice el dicho La cabeza bien alta, chaval Bien azucarados A la tienda de ropa ¿Por qué coño nos vamos en coche o en moto? Qué pesado con la coche y la moto, tío ¿Tú qué eres? De los que se van a ir por el pan En coche A tres minutos Soy motero Si me gustas andar Sería andador No motero Andador Yo no Yo me vuelvo moto, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Mira, ahí está la tienda Tanto jaleo Pero si no está tan... Mira, podemos haber llegado Podemos haber cambiado de ropa Y ya... Me roben la moto, ¿verdad? Pero que es que caso es de verdad, ¿eh? Pero ¿cómo te van a robar la moto, hombre? Por robándomela Se está bien cerrada Que quiere lo hace, ¿sabes? No, te lo roban Escúchame, el otro día ¿Tú ves toda la gente que hay ahí? ¿Tú lo ves, no? Pues me secuestraron Delante de toda esa gente Coño ¿Fue ahí? Lo siento yo Me secuestraron Delante de toda esa gente Me secuestraron a mí ¿Qué dices? ¿Por qué? Unos tíos de verdad No sé Pregúntala a ellos Yo no me acuerdo Me pegaron un palizón Y me daron medio el monte Más o menos Estas dos me recuerdan Del Mortal Kombat Elegante, espérate Elegante, Ikei Espérate, espérate Ponte, ponte elegante ¡Esta, amigo! ¡Ay, ese me gusta! ¡Ay! Sí ¡Uy, ese me gusta! Sí, quítate el medio, hombre Que te has puesto el medio Como los dos miércoles ¿Te gusta, Dona Da? A mí sí Gracias Si quieres te lo paso Para que te lo vuelves, ¿eh? Sí, está guay Sí, entonces una vista este, cabrón A lo mejor te he cubierto el modelito El que pone vestido rojo Y te lo guardas Sí, a ver, lo único elegante tengo es esto Ah, no, no, tranquilo, tranquilo Sé cuál es, sé cuál es Sí es que es por eso que lo tenía echado ya De la vista Vale, vale, vale Pero no lo había visto en rojo Lo había visto como que hay como otros colores Sí, sí, hay más colores Sí, y como degradados Así me lo apela Ay, que me he rayado con el maniquí ¿Qué digo? ¿Quién hay sentado ahí? Bueno Ah, por cierto ¿Cuál era tu nombre? Que no me sé tu nombre Compañero de Roman Diga, ¿qué pasó? Que cuál era tu nombre, perdona Ah, Leo Leo Yo tengo un compañero que se llama Leo también ¿De Arcadi? Sí No serás tú, ¿no? ¿Quién yo? No Tiene el mismo pelo, pero no Uy ¿Te vas a poner algo, Roman? Así va tú Claro ¿Qué quieres que me ponga Ajenos hombres? Ah, que hay que ir elegantes Ah, espérate Entonces te flipas No vayas a decir que los hombres No se pueden arreglar Porque sí pueden Venga Ahí vas tú A dormir Pobre Luke Qué guapo va, eh Mira, yo te digo algo, Roman Tú de milagro tengo esta ropa Cuando trabajaba en el Bahama, cabrón Toma Digo todo Antiguo uniforme Antiguo todo ¿Yo o qué? Mira, vaya dos Mira, tengo yo otro traje igual Se llama En el apartado Se van a dejar los mismos Que el zoncillo Dolo Ahora si ves que eso Veis tala de la tienda de ropa Que te lo Que te tinten la ropa, ¿sabes? Bueno, pásame plata, ¿no? ¿No tienes? No, cabrón Me lo gasté todo Te ha quedado de polis El coche patrulla, cabrón Pero te piden más Sí Espérate, te lo doy, espera Ah, mira los status Que decían que iban a tener nuevos diseños Ya están ¿Vas de día? Sí, está muy bonito ¿Hay alguna así De cosas del mar Y cosas así? Mira Yo tengo uno No, pero del mar Creo que no Ah Yo me quiero hacer la sirenita Y luego también vi que había un delfín No, pero sí Sí hay cosas, sí Pero que no tengo Yo tengo una de mariposas En el tobillo ¿Qué? Que tengo mariposas En el tobillo ¿En cuál? Realmente para acá Ay, no No se ve Me lo puse de prueba Y se me ha borrado ya Ay, que era de genadeza, ¿no? Sí, pero lo tenía adelante Pues nada Tocará cambiar de status Otra vez Ay, qué pena Mírale, qué guapo va Elegante Pues esto Yo no tengo tu número Pásamelo Toma, toma Toma, toma Uy, coño Ay, me saqué una cabeza No, no, no No, no, no Que va, que va, que va Ok Bueno, sí, un poquito Acostúmbrate ¿A ver, comí más peticis de pequeño? Bueno, ¿nos podemos ya? Sí, ya Si estéis los tres iguales Parecemos las mamis Vamos, niño Al colegio La mochila le falta Pues menuda mami la de adelante Le falta la mochila La de carrito Mira estos dos Ya están haciendo algo Mira, Luke Es que Luke era el niño bueno Era el preferido de la mami Vamos, Luke Que ahora somos unas profesoras Te vamos a dar lecciones Dame con la regla, dame con la regla Han cogido la moto Era un flojo Míralo Qué cabrones que son, eh ¿Te dan una gana de verle? Vámonos ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Lo piso sin querer Está haciendo algo dramático, eh No le he tocado El dramático El dramático Venga, Ania Móntate ahora Corre 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 ¿Qué pasa aquí? No sé Me voy a quedar arriba Sube, sube O sea que no me voy a mover a ningún lado Ya voy a esperarlos Pero es que no tengo las llaves No, no tengo llaves de la moto Viene, viene corriendo ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Es que no tengo llaves de la moto Digo así Ay, no me gusta caminar No, pero has venido andando Corriendo Vamos a echar una sprint Flipa ¿Es que? Ay, yo creo que Buenas ¿Estás bien? Sí, sí, sí Me di un vagón de azul Bye Pero aquí es distinto ¡Olé! Hola, hermosa Buenas ¿Cómo andamos? ¿Qué pasó? Sí, claro ¿Qué queréis tomar? ¿Vosotros, chicos? Pues Caballero, yo no soy letre Joder, tú te pasas igual De copas que tenéis Es que el de allá También se parece a Letre Que es mi hermano gemelo Anda, el diablo Tú, se toma Estamos explicando Letre ¿Hola? Yo algo sin alcohol Que soy chico fitness A ver No, no, no Ponle más alcohol ¿Qué les damos? ¿De alcohol que tenéis? De alcohol tenemos Roncola Vodka-cola Whiskey-cola Regarita Chupitos Mojito Jagger Tequila Yo vodka-cola Yo roncola Yo whisky Ah, yo tequila Yo, hermano 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 Me mola tu pelo Sabría que te iba a molar A ver Un tequila Un whiskola Un roncola ¿Y qué más? Y un roncola Para mí también Un roncola Un tequila Y un whisky, ¿verdad? Y el vodka Y el vodka Y un vodka Hola A ver, yo lo sigo Si quieres lo hago yo Que lo tengo La verdad es que nos parecemos, ¿eh? Ah, ok Un pelo Pregúntale si trabajan de algún lado Y... Ok Se los cobra, ¿quién disculpen? A mí mismo Aquí ¿Vas en algún establecimiento? Vamos a ir ¿Venis con nosotros? Por si acaso No sé si los sheriff Allí Sí, sí, claro que sí Sí, sí, claro que sí Te pasas tu nombre Por aquí Sí, Rama Yanner ¿Cuánto es, Gaby? Eh... Cuatrocientos Sí, mancha Sí Ahí tienes Vale ¿Quién? Te la pago Pagada Solamente Adiós Mil gracias Muchas gracias Adiós, ¿eh? Ustedes que se diviertan Sí 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 Pero, eh Ahí te le me es el favorito mío, ¿eh? ¿Qué? 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 Vale, a ver Por los niños, tú de escuela, esto Eh, los... Eh, no Eh, no El tequila era para ti, ¿no? Eh, el mío es tequila El mío el whisky Vale, el whisky es un cola, ¿no? Sí Vale, a ti el ron con cola, igual que yo Era el tequila, cabrón Ah, pues espera, devuelve El ron con cola de Valeria Vale, ¿y el vodka? Yo le pasé a alguien, tú, no sé Pues cariño, sí Solo quedé yo Vale No veas Te vas a poner como una moto con el vodka Que no se entera, tú, eh Eso es lo que quiero ¿Sí? Sí Hostia Uy Si fuese más negro, me parecería el negro de Matrix ¿Parecís? Ja, ja, ja Fue hasta el arrastro El pelo largo, eh Sí, el otro ¿Qué te viste? ¿El negro de Matrix calvo? ¿Qué? ¿Qué, what the fuck? Es verdad, tú Ja, 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 ja No he dormido Tú, no he dormido nada Yo 24 horas sin dormir, tú, literal Increíble Mucho en mi quismo, mucho en mi quismo Pero... Sí, malo Se escuchan chismes Ya te digo Pero ya te has escuchado que se iba a pegar a alguien ¿John? Están afuera, tú, pegándose No, no, no No, no, no No, no, no Pues voy a bailar Hombre Baby contigo Pero no hay nadie ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué crees que había algún guito? No Hostia, roncola, eh Yo, que con el alcohol no puedo Me pongo muy malo Ha hecho unos bailes ¿Dónde está? Eh... ¿Este no era? Toma Tú tampoco Era este, ¿no? Este, este Este sí Ahora Vamos Leo, anda, muévete un poquito ¡Ay! Vas a bailar Pues toma 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 Ya no me acuerdo Y nada de lo que va a ir No, ya Dale, dale Me voy a sentir Suena, es verdad Román, Román, Román ¿Eh? ¿Qué? ¡Uy, uy, uy! Y no, tú, ¿cómo ir de lado? Oye, yo creía que iba a haber más gente Es que gente Es que había gente cuando yo vine, eh ¿Qué pasa? Nos hemos ido a la tienda y se ha ido todos Yo no sé bailar, me tienes que enseñar, eh, Anya Yo Bueno, señores, ha sido un placer, yo creo que me voy a ir a dormir, eh ¿Ya te vas, eh? Madre mía, Leo, no me aguantas nada, eh No, no es eso, sino que me salí a un inconveniente y... Taca, 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 taca... Venga A ver si nos vamos mañana, tío, en servicio Sí, tú y yo fue aquí al servicio de las cuatro de la tarde, hermano Y yo creo que cuando yo me ponga en servicio ¿Sí? Dime Las cuatro ahí... Vamos, vamos A mí no me han dicho nada, eh Vamos Pero lo tienes que pedir tú, eh Vamos Sí A ver, lo único que sé que de narrar es una mierda, ¿eh? Bueno, pero te hace narrar, negociación, procedimientos, conducción... Lo procedimiento de puta madre, conducción, yo creo que bien. Tengo que preguntar. Oye, el hombre... Hombre... Porque es que ya literalmente se va a poner en el medio. Relájese, hermano, estamos fuera de servicio, tú tómelo suave. No me pongo a hablar de trabajo, porque luego me dan ganas de volver a matarme en el patrulla. Pero también, no sé si es buena idea que todo el mundo se entere de lo que soy, ¿sabes? Sí, pero eso. A mí me da igual. Pues vemos dos camionetas afuera y nos llevan. Bueno, 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 bueno. Ahí va, tú, ahí va, tú. Los pases prohibidos, dadlo a todos. Ahí va, tú, pones a la bichota, tú. Pero es que el problema es que la tengo delante. Uy, uy, uy. Tú sabes que es solo contigo. ¿Qué pasa, Roma? ¿Se la está poniendo dura o qué? Esa es usted. Es que a mí no me está poniendo... ¿Qué pasa, la se sigo bailando? ¡No! Uy, va, uy, va. Va a pasar que al final te va a pedir un privado y ahora... Me caigo. Me voy a marear. Ah, pues pásenme los números, ¿eh? A ver si quedamos más tarde, dejo a ver si me levanto más tarde. ¿Eh? Toma, toma. Pero vamos, más tarde lo dudo. 3K, ¿no? Sí. Debe ser todo blue, yo me pongo así, me pongo así. Así me dicen algunos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, nos vemos familia. Buenas noches. Venga, descansa. Nos vemos mañana. Dale, nos vemos mañana. Buenas noches. ¿Y Ania? Se ha ido a lavar la cara. Buenas noches. 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 ¿Toma, tó? 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 Tó, tó? ¿Toma, tó? ¿Toma, tó? ¿Toma, tó, tó? ¿Toma, tó? ¿Toma, tó? ¿Toma, tó? ¿Toma, tó? ¿Toma, tó? ¿Toma, tó? Tó, tó? ¿Toma, 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 tó?